Hola, ¿qué tal amigos? Desde la cancha Perú, muy buenas tardes Estamos en vivo en directo desde el complejo deportivo municipal de San Isidro Para presencial el penúltimo partido de esta fecha 7 De la liga distrital de San Isidro Por supuesto se van a enfrentar Gardenia Fútbol Club Contra el cuadro de Regatas Lima En breve arranca el partido En breve repasaremos también Los resultados que se han venido dando En esta fecha de la liga de San Isidro La fecha 7 7 de 13 ya Por supuesto En La liga de San Isidro Para este partido se enfrentarán Gardenia Fútbol Club Y el cuadro de Regatas Lima Estamos en vivo en directo Terminando por aquí con la planilla Por supuesto para La transmisión del encuentro Con el buen Coqui García Con los comentarios Con los Con las imágenes Digo bien De el gran Alonso Gente Para desde la cancha Pero estamos en vivo en directo Por supuesto Estamos Con mucho calor también Hoy con los comentarios De el buen Coqui Va a arrancar el partido Muy bien En este modo Coqui ¿Qué tal Fabio? Buenas tardes Sí, ya estamos para el partido De semifondo Regatas Lima El puntero De esta liga Bueno, ya lo igualó El equipo de ciclista Lima Así que hoy De ganar el equipo de Regatas Comandará en solitario La punta De este campeonato De la liga distrital De San Isidro Al frente estará Gardenia Fútbol Club Que viene de una dura derrota Frente a Potrío Se alianza por 4 a 3 Derrota que dolió mucho Porque fue en el último minuto Del encuentro Todo listo Fabio Todo preparado El árbitro mira su cronómetro Y hace sonar su silbato Ya juegan Gardenia Fútbol Club Y el equipo de Regatas Lima Coadruz Arranca el partido entonces Arrancó el encuentro En unos instantes del partido Ahora sí Vamos a ver Arranca el partido entonces Aquí en la liga distrital De San Isidro Cuidado Colón para el portero Sale a perro Todo izquierdo Ahora Por acá Nos anhelamos a tirar Predicciones Vamos a ver El buen Alonso Dice que hoy gana Gardenia Mi estimado Coqui ¿Usted qué dice? Para mí va a estar difícil Para Gardenia Creo que Regatas Tiene grandes posibilidades Al día de hoy Correcto Vamos a ver Pero eso no es un Eso no es un pronóstico Mi estimado Coqui ¿Gana? ¿Empata? ¿O quién gana para usted? A ver Miremos Hay que animarnos ¿Sí me la juego? Sí Bueno para mí va Regatas Lima Correcto Vamos a ver Yo me lo juego por un empate Vamos a ver entonces Hizo la simple Bueno yo entonces me animaría también por el cuadro de De Vamos a ver A ver a ver Yo creo que Gardenia se lo puede ganar hoy también Vamos a ver Entonces Balón al área Quería Pasache por ahí La tiene el Rodri Balón al medio Sale como puede la gente de Regatas Por ahí quería Portugal Desgarro por derecha Ahora con Rilo Balón hacia adelante La pelea de Portugal La cuelga Muy bien Balón progresado derecho Ahora cuidado Venía el remate De Santiago Jiménez El balón desviado Será saque de meta para Regatas Ahora quiero imaginar Que ustedes van por Gardenia Porque hoy inicia desde el vamos El buen Mariano González La número 10 en la espalda Joder interesante Y también está El tanque Jiménez Así está en su tarde Creo que tiene grandes posibilidades Gardenia Balón al área Sale con todo el portero Cuidado por ahí cabezazo Sale tocando el cuadro De Regatas ahora Balón largo Ciudad delante Ya corrida Ahora cuidado Se viene Balón al área Pero estaba adelantado Estaba adelantado Daniel Rey Ahí se lo le viene Salida para Gardenia Sí, viene de un gran triunfo Regatas Frente a Ciclista Lima 4 a 1 le hizo la semana pasada Mientras que Gardenia Lo que ya había mencionado Perdió sobre la hora Frente a Potrios Alianza 4 a 3 fue el resultado final ¿Se ponió Basotti? Correcto No No está Basotti en arranque hoy Salida del cuadro De Gardenia Balón largo Se adelanta A ver La quería buscar el Rodri El Santi Jiménez Cuidado Balón atrás La complica La desportada Balón por arriba La baja bien por aquí Ahora El jugador con el número 9 Diego Núñez Ahí la tela que le corresponde A Regatas ahora Balón hacia adelante Quería por ahí No podía Núñez Sale con todo Por ahí ganó Giro La manda larga Pero está de izquierdo Para que vaya a buscarla Por ahí Sebastián de Castillo La ganó de Castillo Se puede por el medio Hacia atrás El esférico Ahora Manejando con El número 10 El jugador que Mencionaba El buen Coqui Mariano González Sela El mano del delantero Que Milita en la Primera división De fútbol peruano Vamos arriba La tiene Mariano González Sela Dejar por el estado Derecho ahora Vamos a ver Quiere pasar Le pone bien el cuerpo Recupera bien por ahí Número 29 El jugador Melinchón Cuidado Balón al borde del área Presiona el Santi Jiménez También quería por ahí Rodri Balón por el costado Derecho va saliendo El cuadro de Regatas Lima Primero instante del partido Roba bien por ahí Portugal Pero el costado izquierdo Quería hacer rebotar La pelota número 17 El jugador Sebastián de Castillo El balón afuera Será lateral de salida Para Regatas Ha salido a proponer La gente de Gardenia Presión alta Presión arriba No lo deja jugar mucho A Regatas Que se ve sorprendido En el inicio del partido Mano peruco De derecha Y ahora Por ahí presión Del Rodri Cuidado Largo el servicio Uy El control con el taco Sin embargo Se impone por arriba El defensor central La gana de Impermedia Ahora va saliendo Miguel de la Cuba Quería Lo toca para El Santi Jiménez Dejar por derecha Ahora se viene Con toda tensión Tiago Núñez Va al centro Al área Pasache con el pecho Le pone el pecho De las balas Pasache Ahora Quería Núñez A pelear todo Núñez Saca El meta para la regata Si estamos viendo Un buen partido No es que Regatas Lima Por ser puntero Sea el equipo Que ha salido a proponer Fabio Por el contrario Gardenia también Quiere llevarse hoy El triunfo Y está Me parece Jugando en campo rival Poblando bien Esa zona medular La gente de Gardenia Manuel Almeida Va saliendo Villa García Descargándose el centro Ahora Manejando la pelota Por aquí Nadiel Rey Descala por izquierda Va saliendo el cuadro Celeste Ahora pone el número 20 El jugador Rui lo quería Anticipada bien arriba Número 17 Sebastián del Castillo Balón por el costado Derecho Va con todo el cuadro De Regatas ahora Buscando la presencia Del atacante Sin embargo Hacia atrás la pelota Balón para el medio Para Villagaro Silla presiona El número 8 El jugador De la Cuba Balón atrás Manejando la pelota En salida La pide Pasache Walter Pasache Por izquierda El capitán de Regatas Abre por la banda izquierda Tocando por aquí Ahora con el número 29 Come Linchón Apareció el Santi Aplauden Jiménez Para echarla por el costado Será lateral en salida Que le corresponde al elenco De Gardenia Fútbol Club El partido está Recién encendiendo Motores Mi estimado Coqui Sí, y ojo que Regatas ha demostrado Que es un equipo Que no necesita Tener muchas ocasiones De gol para concretar No, es un equipo Muy efectivo Y creo que eso Tiene que cuidarse El día de hoy También Gardenia Fútbol Club Balón al medio A recuperar En salida El cuadro de Regatas Balón para Pasache La tiene Pasache Ahora Va a ir hacia adelante Todavía la tiene El cuadro de Regatas Y ahora La está buscando Por aquí Rilo La tiene Rilo Espera Abierto en la banda El compañero Cuidado Sigue Rilo 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 Quiere pasar Aquí está la pelota Y ahora va saliendo Gardenia Por la banda derecha Para que vaya Santi Jiménez ¿Quiere pasar Jiménez? Lo movieron al Santi Que luego se fue Hacia el césped Será lateral Simplemente que le corresponde Al cuadro de Regatas Lo movieron Por ahí al Santi Alón al medio Este es el número 19 Nicolás Espinosa Palón para la banda derecha Nicolás Espinosa Era El Forlán me parece ¿No? De la liga Palón para Espinosa Palón para la banda izquierda Ahora tocando El esfínico por aquí Con Rilo Quería llegar Rilo Se le va la pelota Será lateral En salida Que le corresponde El cuadro De Gardenia Fútbol Club Sí Poco a poco Ha ido bajando el ritmo La gente de Gardenia Que empezó bien Empezó presionando alto Pero Regatas tiene esto ¿No? Lo lleva a su ritmo El equipo rival Y creo que ese es el mérito Que tiene Y que le ha significado Hasta el momento Ser el puntero De esa liga Con un largo arriba Ahora para que la busque El tanque del Rodri Quería Jiménez Peleba con Pasache Cuidado A las manos del portero Pero fue a pelearla Por ahí Nos apunta por aquí Alonso Gente que Se arma un bonito duelo Entre el tanque Jiménez Y Walter Pasache Mi estimado Coqui Bueno y Pasache Fue elegido la figura Del partido La semana pasada Y este tanque Jiménez Es duro de marcar Tiene que estar atento Pasache Aquí está Rodri Jiménez En el área Le pega al arco Cierra Pasache El rebote le queda todavía La gente de Gardenia Por la banda izquierda Antes de un rebote Al arco El portero que sale Con todo El balón hacia el medio Lo va manejando en salida Por aquí Figueroa Abre por la banda izquierda Va saliendo también Melinchón Melinchón quería Esférico pericostado Apura Y ahora se viene Ahora Gardenia Voló al medio Atención que puede estar Pega la arco De una El rebote al arco Cierra bien la defensa Se animó con todo Se animó con todo El cuadro de Gardenia Otro La te da por el cuadro amarillo Tiene buen fútbol Tiene buen toque de balón Sabe en qué momento Va a atacar la gente de Gardenia Pero también hay que rescatar La labor defensiva de regatas Partido entretenido Parejo Fabio Creo que está para cualquiera El día de hoy Sale de fondo Vargas Descaro por el costado izquierdo Banejando a la parte del cuadro De Gardenia Es para ahora La tenía por el centro del campo Portugal Balón hacia el medio Cuidado Se la Iba moviendo Por ahí Valeno González Sale con todo Nuevamente de fondo Vargas Balón para arriba A ver quién la gana Venía Me parece Del offside El tanque no Deja seguir el árbitro Porque la tiene Villa García Aparece Villa García En acción Balón por el centro Cartera central Deja la progresa Espinosa Cuidado con Espinosa Dejarla por el costado derecho Abriendo la cancha El cuadro De regatas Lima Balón hacia atrás Sabía No profundiza Ninguno de los dos equipos Balón atrás Por la banda derecha Quería el número 17 El jugador El dañino Balón para Dañino nuevamente En el medio Para Passache Walter Passache va Ahora abre por la banda izquierda Manejado de la pelota El cuadro Celeste Venía Balón hacia adelante No podía controlar arriba El jugador Mateo Figueroa Será del fondo Para el portero La tiene Tidi Ramírez Y Ramírez por supuesto En el partido anterior En el partido anterior Elegimos Como figura Del partido A un jugador Que Por primera vez jugaba En La liga Tras una lesión En la rodilla Lo comentaba Por supuesto En entrevista Exclusiva Para Desde la cancha Perú Con el buen Coqui García Había posición adelantada En esta Será tiro libre Una salida Que le corresponde Al cuadro De Gardeña Fútbol Club Estamos En Diez minutos Ya de la primera parte Por ahora Seguimos 0 a 0 Si 0 a 0 Por el momento Partido estudiado Partido Que me parece Se va a definir En detalle Fabio El equipo Que se equivoque Menos en el partido Seguramente Se llevará la victoria El día de hoy Balón para la banda izquierda Y ahora se viene El cuadro De Gardeña Filtraron la pelota Vaya El área Tanque Balón al segundo Palo El portero Que controla No pudo llegar rápido El Rodri Tampoco el Santi Balón para la banda izquierda Se viene Manejando la pelota El cuadro De Regatas Villa García Descarga Por el costado Derecho El esférico Tocando por ahí Con el número 17 Que es el dañino Abrido por la banda La tiene Orinzo Valdez Hace medio La pelota Vida García Va saliendo Vida García Balón por la banda izquierda La baja por aquí Ahora Rilo Se le pasó a la pelota Número 20 Rilo Será lateral La salida La salida Que le corresponde A Gardenias Ha ido bajando el ritmo El partido Inició bien Intenso Pero ha ido bajando El ritmo Y creo que eso Por lo que Regatas Está digamos Manejando los tiempos Fabio Se sabe Que tiene buen juego El equipo de Gardenias Y es por ello Que le conviene Adormecer el juego Mariano González Ahora por la pelota Dejará por el costado izquierdo Se le pasó al defensor Y ahora por el costado izquierdo Va Si viene Gardenias ahora Balón al medio Va Mariano El remata al arco de Mariano El portero Que atrapa la pelota Aplauden desde el banquillo Aparecía Nicolás Sillas Para tapar el cuadro De Regatas Ahora por izquierda Espinosa Retrocede En América Por aquí el número 24 Que es el jugador Daniel Rey A ver por derecha Para Villagarcía Este Más por la banda todavía Manejando la pelota El cuadro De Regatas Digo bien Balón atrás Pasaría tocando Otra vez Villagarcía A ver que se muestra arriba La mandan a larga Por el costado izquierdo Ahora para encontrar Aquí al número 20 Que es el buen de Rilo Rilo quiere pasar Rilo quiere pegar al arco El balón Que va Por encima Al travesaño Se salva Gardenias No es la primera vez Que intenta esto Rilo Lo ha hecho en partidos anteriores También Se busca el espacio Y remata fuerte Es la intención Que tiene Rilo Así que hay que marcarle También el número Pero no tratar de marcarlo A presión No darle el espacio Bueno va de izquierda Derecha Digo bien El cuadro de Gardenias Balón largo A ver quién la gana Va a ser para Pasache De cabeza para el portero Y va a ser espacio En el fondo Para el portero Nicolás Siles Está cuando hacia adelante Para Villa García Villa García Por la izquierda Toca por ahí El buen Rilo Abriendo la cancha Por la izquierda Con Figueroa Figueroa por el medio La dejó pasar Muy bien por aquí El 25 Que es Oliver Lázaro Balón por la derecha Ahora sí quería Lázaro No puede Recupera el cuadro Pero Gardenias Pero una salida impreciso Balón para la banda izquierda Ahora para que salga Para que se suma el ataque También el 29 Melinchón Melinchón Ahora al medio Espinosa que la dejó pasar Cuidado Sin embargo se equivoca Y ahora se viene la 4 Con Gardenias Con Mariano González Dejarla por la banda izquierda Mariano Y ahora descargó Ahora sí viene Pica el vacío el Rodri A ver si lo miran El balón largo Muy largo Para el número 8 El pase era Desde Castillo Para Miguel de la Cuba Pase en el fondo Para el portero Y lo mataron por ahí Al jugador de Gardenias Gardenias es un equipo Más directo Pero tiene los suyos Regatas Creo que el partido Está para cualquiera Fabio No me animo todavía Por un ganador Correcto Balón para la derecha Balón al borde del área Le levantaron Cuidado Va quedando No confió No confió El estanque Mi estimado Coqui Le iba a quedar La plata Cuidado que se viene Regatas Ahora por el costado Derecho El rebate al arco El balón desviado Pero en la última No tuvo confianza El Rodri Jiménez No pudo conectar De cabeza Pasache Le quedaba linda Al Rodri Pero quedó muy retrasado No se la creyó El tanque Y no va a tener Muchas de estas Porque ojo Que Pasache Es un buen líder En la defensa También de regatas Tiene que aprovechar Las pocas o muchas Que tenga Gardenias Porque regatas Ha demostrado Ser un equipo contundente Recupera Regatas Ahora presiona El Santi Jiménez Rola la pelota El Dino Santi Mete el enganche Le cometen Falta Si Le cometen Infracción A los Santi Jiménez Que mete Por supuesto Que va a pelearla Y que me parece Que daba sentido Hasta el último Empujón que recibió Por la banda Se tomaba La cadera La parte izquierda Por supuesto Pero le aplicaron Difadig Longhel Que te alivia El dolor muscular Rapidito Por supuesto Siempre tiene que cargar Con Difadig Longhel La mató La pucha El tanque Ahora para Rodri Que le puede pegar Al arco Muy bien el Rodri Y aplauden Desde la banca Será tiro de esquina Para Gardenias Es de esos delanteros Duros de marcar El Rodri Jiménez Que también sabe Recogerse unos metros Todo lo ve arco Prácticamente Aquí fue bien bloqueado Por Pasache Pero va a tener Algunas más El buen Rodri Jiménez Y va a tener que aprovechar Tiro de esquina Para Gardenias Va a acomodar La pelota Diego Portugal Estamos llegando Gracias a Hotbeck Es el placer De hacer deporte Con medias y prendas deportivas 100% algodón Muchas gracias Hotbeck Vendela centro Desde la esquina Le va a pegar Diego Portugal A la pelota Atención Le pide el tanque Balón al segundo palo Pasado Muy pasado Buscando Finalmente El balón Le va a quedar A Canagiro La ganó Canagiro Balón hacia atrás Ahora Cuidado Se viene con todo Por este costado Risco quería pasar Ganaba lateral Risco La banda hacia el área Mal saque Le cobran al Risco Se molesta Rodríguez Jiménez Será lateral En salida para regatas Y bueno Pero a esta altura Ya que te cobren Un mal saque Fabio Creo que es Imperdonable Desperdicia Una gran oportunidad En ataque A la gente de Gardenias Y ahora le da salida Libre a la gente de regatas Este es Pasache Presiona el tanque Balón por derecha Cuidado Presiona bien Y funciona la presión Ahora por el medio Cuidado Falta 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 Muy cerca del área A centímetros De no ser penal Hay tiro libre Periluce para Gardenias Un poco más Y se sanciona el penal Estuvo cerca Prácticamente al borde del área Puede ser peligroso Estas ocasiones Para el equipo de Gardenias Tiene un tiro libre Favorable Vamos a ver si Lo buscan al tanque Jiménez Que es un jugador Que gana mucho En el juego aéreo Fabio Ahora Parece que él Se va a ir a posicionar Para rematar El tiro libre Vamos a ver Ahora Lo que ocasiona Gardenias Cuando presiona Obliga el error Al equipo rival Por ahí Apura Y comete Por supuesto El error Regala Se gana un tiro Un tiro libre Le va a pegar Mariano González Vamos a ver Si tienen algo preparado O si viene el centro O si viene el remate Al arco Tres hombres En barrera Le va a pegar Mariano González A la pelota Atención Esperando el orden Del árbitro Vende el servicio Cuidado El centro Oh Queda bien contra la pelota Cuidado No podía la gente De Gardenias De Bacana Portugal Va Portugal Descarra por el costado Derecho Va el Santi Ahora va Jiménez Pasa Jiménez Línea final Jiménez Se saca el centro Oh El cabezazo Efectivo Pero está ahí Está ahí el cuadro de Gardenia Si está tocando la puerta Ya Gardenia Quiere el primer gol Del partido Se está animando Es quien más intenta Pero le está faltando Contundencia arriba Vamos a ver si la pelota Puede ser determinante Para la gente de Gardenia Y otra vez le va a pegar Diego Portugal A la pelota Se va secando por aquí El Santi Jiménez Veremos Yo creo que aquí Y sale la marcadora Vamos a ver Vamos a ver Viendo el servicio A segundo palo El portero Que rosa la pelota Y la banda Al rincón Será otro tiro de esquina Para Gardenias Con dudas Por ahí el portero Siles Manoteó ese balón Y nuevamente un tiro de esquina A favor de la gente De Gardenia Que sigue jugando en ataque Parece que es el equipo Que está teniendo Las mejores posibilidades En el partido Tu salud Tiene que estar en buenas manos En las manos De Terra Médica Que cuenta con servicio médico Domicilio de enfermería Servicio de ambulancia Y atención para eventos deportivos Llámenos al 929-678-286 Terra Médica Médicos y ambulancias Al servicio de tu salud Ahí tiro de esquina Le va a pegar Portugal Se acercaba por ahí Risco Movimiento Ahora en el área Atención Viene el centro De Portugal Que va por ahí La pelota Al Rodri Jiménez Se la saca de meta Le pegó al Rodri Si Tiene la marca encima Jiménez Pero siempre se las ingenia Para sacar algún remate No así sea estorbado Pero creo que Jiménez Es muy duro de marcar Y tiene que aprovechar eso La gente de Gardenia El balón para la banda izquierda Ahora el servicio Largo Para la banda izquierda Y a correr Se viene ahora Por costado Derecho Atención Va Figueroa Figueroa Línea de fondo Le ponen bien el cuerpo Figueroa Bien en la marca Por ahí Tiago Núñez Ahí saque Venga que le corresponde El cuadro de Gardenia Y Tiago Núñez También hace un recorrido Importante Por ese lado derecho Es un jugador Que tiene buen estado físico Y aquí Prácticamente cubrió Pues la espalda A los defensores Y le permitió salir Jugando desde el fondo A la gente de Gardenia Somos desde la cancha La pasión Echa emoción Balón al medio Cuidado Sale con todo La defensa de Gardenia Pero la salida Un poquito complicada La quiere buscar Tiago Núñez Que la baja Mariano González Esa que revienta Esa plata no sale todavía No se va la pelota Y ahora va a llegar A ver quién llega Quiere buscar por aquí El Santi Sale con todo Sin embargo Por la banda El número 29 Del cuadro Regata Esquira El buen Melinchón Melinchón con el Santi Y el dolor de pelucas Balón por derecha El Santi que le pega al arco El balón a las manos Del portero Apareció el portero Que atrapa en el fondo Salimos a pegar El Santi Quiso sorprender Por ahí el Santi Jiménez Pero estuvo atento El portero Siles Va a necesitar Poner algo más La gente de Gardenia Que está atacando Pero no encuentra todavía La llave del gol La gente de Gardenia Melinchón Para Villa García Para Villa García Le presionan a Villa García Por derecha Va saliendo el cuadro Celeste ahora Cuidado que presiona también Por ese costado Risco El balón en el fondo Para que la tenga Pasache Pasache por el costado Izquierdo Aparece Melinchón Melinchón con la pelota Abre de una A ver que se muestra Balón hacia el medio Devolución por ahí La armaron Entre Figueroa Y Rilo Cuidado Aparece Figueroa Que filtra Roba Vigel Santi Cuidado Sale con todo Y ahora Para que levante El tanque No puede Rodrigo Pasache ganaba de cabeza Balón para banda izquierda Cuidado Balón hacia el medio Que la va A robar por ahí Sin embargo El control Le quedaba demasiado largo A Jiménez Se adelantaba también En este número 17 El jugador El jugador de Castillo Casi casi Se van a la contra Interesante ese duelo A Pasache Jiménez Están chocando ya En varias jugadas Fabio Por el momento Me parece que lo está ganando Pasache Pero va a tener alguna El Rodri Jiménez Y creo que Puede ser determinante También para su equipo Correcto Es cierto Vamos a ver De fondo sale Por todo usted Y Para banda izquierda Golpe de cabeza Para el Rodri Y ahora si veremos Si la aprovecha La tiene Jiménez Ahora El remato al arco Le dieron el espacio Al tanque Para que se escuadre A la borde del área Sacó el remato Con la pierna derecha Abrió Parece que es demasía En la parte interna El botín derecho Se salva a regatas Era un mano a mano Prácticamente Con Pasache Que no se regaló No lo marcó a presión Le dio todo el espacio Y Rodrigo Jiménez Tiene estos recursos Fabio Se buscó el espacio Remató ese balón Pasó rozando el travesaño Por derecha va saliendo El cuadro De regatas ahora Visual de esta manera El Rodri Jiménez Balón para la banda derecha Va saliendo por aquí Ahora Dañino Balón para Pasache Pasache para el costado izquierdo Este es Melinchón Saliendo Melinchón Abrió para la banda izquierda Figueroa Figueroa por el medio Cuidado con el control Presiona Mariano González Balón atrás todavía Para Melinchón Sigue Melinchón A la pelota Melinchón para la banda derecha Abrió la evolución Por ahí Cuidado Lo plancharon primero Lo plancharon a Figueroa Por izquierda Será tiro libre Que le corresponde Regatas Sí, tiro libre A favor de Regatas Pero debe ser Uno de los primeros partidos Donde Regatas Se ve sometido Por el rival ¿No? Gardenias Parece que está teniendo Mayor tiempo el balón Está teniendo las mejores Ocasiones de gol Y creo que Regatas No se esperaba esto No se esperaba esto Me parece Fabio Sin embargo Bueno Tiene este tiro libre Favorable Vamos a ver si la pelota Puede ser determinante Para Regatas Veremos Cuidado Juego en corto Villa García La tiene Balón para la banda izquierda Ahora Nuevamente Villa García Con la pelota Ordenadito Le pide a la gente De Gardenias Balón largo Por el costado Derecho Va saliendo Por aquí Número 17 El jugador Dañino Que es el dueño De la banda derecha Dañino Por la derecha Entonces Por la izquierda Va el buen rilo Balón Por la derecha Nuevamente Va saliendo Dañino Ahora La tenía Pasoache Dañino Que abre Por el costado Derecho Atención Va saliendo La gente De Regatas En busca del primero Balón por la banda derecha Quiere sacar el servicio Y el balón que se va Por la línea de fondo Quien como los que están En esa parte Donde cae la sombrita En este modo Coqui Tiro de esquina Si, si La verdad que Es envidiable eso Fabio Creo que está pelando Mucho al balón Detenido Regatas Pero no está aprovechando Vamos a ver si en esta ocasión Se le da Vente el centro El servicio de Espino Se ha pasado Atención De cabezazo Le va a quedar cuidado La chalaca Por tiro Se acaba la mano El balón se va al rincón Fue un intento de chalaca Un intento de tijera Será desde la esquina Para Regatas Si, buen recurso No le habría quedado cómodo Ese balón Y sacó una media chalaca Espectacular Pero muy bien el portero Aquí evitando El primero del partido Es cierto Ahí, tiro de esquina Para Regatas Nuevamente Cuidado Que empieza a sacudirse De la superioridad Que Impartía El cuadro amarillo En el centro Cuidado Por ahí caía El portero No lo había dado Para mí había falta La tiene Espinoza Gira Espinoza Ahora Espinoza Que le toca por el medio Va llegando El jugador Lázaro Toca la Lázaro Balón por derecha Tocando el cuadro De Regatas Sin embargo La tiene Portugal Se polla por el costado izquierdo Ahora con Rijo Rijo por el medio Sale Mariano González Sí, la manda larga Y a correr ahora Por el costado izquierdo Sin embargo Va a ser fácil En el fondo del control Para la defensa Del elenco De De Regatas Por supuesto Sale el portero Este es Villa García Villa García Que dejara por el costado izquierdo Va A aparecer En acción Por ahí Rilo Aparece Fíjense El número 24 Que es el jugador Rey Que retrocede bastante Pasache Que la manda larga Por izquierda La baja Figueroa Por aquí La bajó muy bien Figueroa Va Figueroa Ahora Puede sacar el centro Figueroa Se la mueven a Figueroa Le queda Villa García Villa García Por el medio Se adelanta Portugal Pelea con Espinoza La ganada Portugal También quería Mariano González Se barra abajo Se barra Se barra el Rodri Jiménez Ahora cuidado Por la banda La está buscando Quería ganar Sin embargo El balón ya había salido El terreno del juego Será el lateral Que le corresponde Regatas Si ya se ha sacudido Para cualquiera Nada está dicho Me parece un partido Interesante hasta el momento Si correcto Correcto Aprovechamos para agradecer A las empresas Que hacen posible esta transmisión Amigos deportistas Alcanza tu mayor comodidad Eligiendo lo mejor Medias y prendas deportivas 100% Algodones Hotbeck Que te brinda seguridad Y calidad Para que te sientas cómodo En cada acción que realices Hotbeck Es el placer De hacer deporte Con medias y prendas deportivas 100% Algodones Muchas gracias Hotbeck Tu salud Tiene que estar en buenas manos En las manos De Terra Medic Que cuenta con servicio médico De visión de la enfermería Servicio de ambulancia Y atención para eventos deportivos Llámanos al 929-678-286 Terra Medic Médicos y ambulancias Al servicio de tu salud Llegamos también Gracias por supuesto A Difasac Y a Difadig Longel Anda a la farmacia Y pide una D Una D de Difadig Longel Que te alivia El dolor muscular rapidito Y esto ha liado Para toda la pichanga Muchas gracias Difasac Y Difadig Longel Footplay Es una aplicación En la plataforma Para crear Y realizar toneos de fútbol Puede subir Alineaciones Modificar estadísticas En tiempo real Subir jugadores Carnet de jugadores Todo esto Y más Olvídate el papel Y utiliza la tecnología De Footplay Muchas gracias Footplay Por supuesto Disponible para Android Y para A.I.O. Es mi estimado Alonso Gente ¿Cómo vio Al cuadro de Regató ¿No lo gana El cuadro de Gardenias también? Sigo creyendo que Gardenias Tiene altas posibilidades De ganar el duelo Con un Santi Jiménez Impreciso Pero Rodrigo Jiménez En un duelo Mano a mano Con Pasache Que una le va a quedar Y pueda anotar el gol De la victoria Para el equipo amarillo Correcto Se animó El buen Alonso Mi estimado Coquia Bueno Así sería Yo también Hago la producción Y la narración ¿No? Por ahí también Debería caer Pero bueno Al menos se animó Porque el buen Juancito Maldonado Sí Ni avala No, no, no Maldonado no Maldonado no le gusta Participar En los comentarios Hasta el buen Roger En algún momento Lo conocerán Al buen Roger Se vio en la obligación De alguna oportunidad El año pasado En la etapa nacional De comentar Fui a Comas La semana pasada Con Roger Lo conocí Me comentó Que había participado En alguna transmisión Parece que fue En la sierra ¿No? Sí, correcto En la etapa Me parece que Sí, en la etapa Cuidado de puesta Porque se viene el cuadro Vuelve a ser el patalar Gol 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 De Gardinia Con dedicatoria incluida El balón adentro Se pone arriba Gardinia Sebastián de Castillo La tuvo La dejó pasar Por ahí El estanque Y apareció Del Castillo Por el costado izquierdo Para mandarla Guardar El balón adentro Lo gana Gardinia Por 1 a 0 Sí, bueno Le hizo bien la hidratación A la gente de Gardinia Si por el contrario Se desconcentró Regatas Lima Le dio la total licencia Al Rodri Jiménez Que hizo por ahí Una especie de cortina Y se la dejó Para Del Castillo Que definió perfecto Del Castillo Entonces nos dice ahora Que Gardinia Tiene 1 Regatas 0 Se nos viene un partidazo Correcto Ahora la dedicatoria Para el cielo ¿No? Descansa en paz Tío Jacobo Decía La dedicatoria Del buen Del Castillo De repente Al final del partido Podemos conversar con él Quizás No, para Que se Haga por supuesto Por el gol Una dedicatoria Mucha más Específica Balón para el costado Había falta Se pone arriba Y lo celebra El buen galoso gente Porque está ganando El cuadro de Gardinia Tenía que animarse A hablar Mi estimado Alonso Balón para la izquierda Y ahora se viene Regatas obligado A ganar el partido Balón hacia adelante Se viene abajo Mariano González La echó por el costado A el lateral Que le corresponde El cuadro de regatas Apura Figueroa La devolución para Figueroa El balón arriba Se fue por el costado La pelota Será el lateral Que le corresponde Regatas Y ahora si hablamos De merecimiento Fabio Creo que lo merecía Gardinia Fue el equipo Que más intentó Equipo Que tiene buen toque De balón La verdad Me ha sorprendido El día de hoy La gente de Gardinia Bábaro Figueroa Quiere pasar a la marca De Núñez Cierra bien Núñez En el fondo Balón por derecha Para el Santi El Santi Que la manda larga Aparece Passache Cuidado con el control De Passache Balón hacia adelante Presionaba La gente De Gardinia Ahora Balón atrás Para el portero Y tiene que aprovechar esto El elenco de Gardinia Porque está todavía Nerviosa La gente De Regatas Por ahora Gana por 1 a 0 Con gol Desde el Castillo El cuadro amarillo Balón por derecha Sale tocando El cuadro Celeste Cera por la banda izquierda No podía por ahí Echarla Porque estaba muy cerca La gente también Me parece Ahí lateral Querida de la Cuba Estamos en 30 minutos Ya de este Primer tiempo 1 a 0 Va ganando Gardinia Balón por banda derecha Va a manejar El esférico Por ahí Número 24 El jugador Rey Quería Rey Y el balón Se va por el costado Hace la lateral Lateral Que le corresponde Al cuadro De Gardinia Que por ahora Gana por 1 a 0 El gol en un momento Clave Del partido Justo lo agarra mal parado Porque volvían De la hidratación Fabio Se durmió La defensa de Regatas Y lo aprovechó bien Gardinia Por derecha Va a sin embargo Ahora Figueroa Quiere llegar Figueroa Cerra Mariano González Cela Hay tiro de esquina Dice el asistente Será desde el rincón Por el cuadro De Gardinia Fútbol Estamos en vivo Y en directo Por supuesto Son botes de la cancha La pasión Echa emoción Vendrá el servicio Desde el rincón Espera por aquí Atención Vendrá el servicio Al primer palo Sale con todo Ahora la gente De Gardinia Balón arriba Buscándola por aquí El 1,25 Cuidado Sale con todo Finalmente en el fondo Es Oliver Lázaro Balón al medio Sale con todo La gente De Gardinia Cuidado Se quedó Olvido Melinchón Empuja La va a buscar Se pide Segundo Cuidado Puede tener Cuidado Pide en el penal El Santi El Santi El Santi El Santi Balazo Gol 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 Si Santi Lo hizo Jiménez Se llevó la marca Del portero El Santi Jiménez Pero todo Para pelearla arriba Todo para pelearla arriba El mal cálculo De la defensa Quedaba solo Melinchón Fue a pelearla Parece que es el número 8 Del cuadro de regatas Perdón De Gardinia Digo bien Miguel de la Cuba Dudó al defensor Y luego el rebote Le quedó a la Santi Que siempre confió Siempre confió Jiménez Para ir a buscar Se sacó la marca Del portero Y luego Definió a placer Debajo del arco Llegó la segunda Para el cuadro amarillo Pero ahora viene Para el descuento De regatas Cuidado Vende el centro El portero Que la puñetea Insiste El cuadro Celeste Cuidado con el remate Vía García Vía García Al arco Responde el portero Estamos Dos a cero Coqui Y el mérito también De la Cuba Que fue a pelear Ese balón Confió en su capacidad Lo hizo dudar A Melinchón Que se llenó De muchas complicaciones Y el Santi Jiménez Que aparece Sacándose al arquero Para anotar El segundo del partido Dos a cero Fabio Y ahora regatas Va a tener que Reaccionar Porque está perdiendo Un partido Muy complicado Frente a Gardenia Si vamos a ver Por aquí hubo Una caricia prohibida Me parece Del Rodri A Hacia Passache Vamos a Dar la palabra A nuestro Reportero Que estuvo más cerca De la jugada ¿Qué vio usted Mi estimado Alonso? Una jugada dividida Entre Rodrigo Jiménez Y Passache Y el jugador Jiménez Le cometió Una pequeña falta Que el árbitro sancionó Correcto Muy bien El ven Alonso Para la banda izquierda Va a salir en el escuadro De los celestes Ahora la mandan al área Atención La baja por aquí Ahora Figueroa Puede pegarle Balón al arco Pero él es que aguantaba Fue el número 24 Daniel Rey De esta manera Llegó a regatas Ahora intenta despertar La gente de regatas Lima Creo que Ha sido un duro golpe Fabio Dos goles en contra En el primer tiempo No se lo esperaba La gente de regatas Y lo gritaron también El Palomar ciclista Y Chirco Los equipos que vienen peleando arriba Es cierto Y el Palomar espera Por supuesto que No gane El cuadro de regatas Para poder Quedarse En caso Sume de a tres Ante la mater Con la punta del torneo Que va a sentir Un elemento De Gardena Está ganando El aliento amarillo Ahora por dos a cero Estamos en cuánto? En Treinta y cuatro minutos Ya de este primer tiempo Cero para Regatas Dos para Gardena Por supuesto Balón al área Cuidado Pasache Que ganaba de cabeza Insiste por ahí De la Cuba El cabezazo de Villa García La tiene por aquí Ahora Ya no es el Forlán De San Isidro Mi estimado Coque Hay que buscarle otro podo Por aquí Pero como brilla Esa cabeza Balón precozado Salón lateral Lateral que le corresponde A Regatas Que se ha visto golpeado Que se ha visto Noqueado Se ha visto confundido Por la actitud De los cuadros amarillos Y por los dos goles Que encajaron Primero El número diecisiete El jugador del Castillo Sebastián Y el segundo Tanto Lo hizo Santiago Jiménez Balón hacia adelante La tiene Pasache Ahora Balón hacia el medio Presiona por ahí El buen Portugal Descarra por izquierda Y ahora se viene El Castillo Y quiere el suyo El tanque también Va Castillo No el Castillo Pero va de izquierda Engancha del Castillo Cierra muy bien Sin embargo en el fondo El jugador dañino Balón por derecha Abre la pelota Y ahora se viene El cuadro celeste Nuevamente por el medio Con Rey Rey que filta Para Figueroa Va Figueroa Figueroa Cuidado con el portero Quedó Ahorita de camino El remate Al arco Palo Se salva De manera increíble Gardenias Palo Palo Le dice que no Palo Palo Que salva Gardenias Y picó al vacío Figueroa Se sacó La marca del portero Pero le quedó Un poco largo Se quedó sin ángulo Figueroa Remató Y ese balón Que impactó En el parante izquierdo Fabio Gran oportunidad Para regatas Que quiere irse Que quiere irse Por lo menos Con un descuento Al descanso Del primer tiempo Es cierto Vamos a ver Será del fondo Para el cuadro Para el cuadro De Gardenias Sale El portero El portero Quiere pelear El tanque Golpe de cabeza Defensivo Mariano González Esa la que ganaba De cabeza Esférico Por el costado Derecho A buscarle Santi Alón Hace atrás Ahora para Melinchón Melinchón Hacia el medio Para Espinoza Presiona Y gana Portugal Bueno Había mano Hice el árbitro Será Tiro libre Que le corresponde El alenco Celeste Balón para izquierda Melinchón Melinchón Que toca por la banda Va saliendo Por aquí Ahora El número 20 Era Rilo El escame Por el costado Derecho Ahora Pasache Que quería La baja por aquí Cuidado Que presiona el tanque Caía el elemento Del cuadro celeste Se la tiró libre Había falta El terramédic Médicos y ambulancias A la servicio De tu salud Va saliendo Pasache Balón largo De Pasache Va a ser imposible Para el compañero Llegar Y recuerda Que estamos llegando Gracias a Difasac Y Difadik Longel Tu al diado Para todas las pichangas Por supuesto Ya besando la farmacia Y pide una de Una de De Difadik Longel Que esto ha leído Para todas las pichangas Porque está libia El dolor muscular Rapidito Ahí lateral Para el cuadro amarillo En salida Entonces vamos a ver 37 minutos De este primer tiempo Golpe de cabeza El Espinosa Descara por izquierda Hacia el medio De la pelota Bala para Villagarcía Villagarcía Sale Villagarcía Descara por la banda derecha Cuidado Que puede venir el remate Balón filtrado al área Quería Espinosa El remate Finalmente Por parte Del jugador Rey Darón afuera No tiene como hacerle daño Regatas a Gardenias Es la primera vez Que lo veo sometido A regatas Creo que Nunca ha estado Dos goles abajo En el marcador Y ahora va a tener que apelar A algo diferente Tal vez mirar la banca De suplentes Algo Digamos Algún tapadito Que tenga en la banca Para poder remontar Un resultado Que puede ser complicado Un segundo tiempo Es cierto La liga distrital De San Isidro Siempre es impredecible Fabio Pero dos goles De diferencia Creo que ya Pueden ir marcando El destino de este partido Es cierto Saldrá del fondo Ahora cuidado Balón largo Hacia adelante Quería El Rodri También quería Por ahí El jugador de Castillo No podía ninguno De los dos Recupera y salida El cuadro de regata Balón por arriba Mariano González Es la de cabeza Otro cabezazo Y ahora Espinosa Espinosa que filtraba De una de evolución Para Espinosa Lo venían tocando Sigue Espinosa Espinosa por derecho Ahora cuidado Hasta el descuento ¡Oh! El balón que pasa Por el palo derecho Se ha salvado A Gardenia Es importante Hubiera sido un descuento Para Regatas Lima Algo totalmente distinto Irse al descanso Con un gol de diferencia Que irse con dos En contra Fabio Ha perdonado Regatas En esta oportunidad Y creo que la puede pagar caro Así que no logra remontar Este resultado Es cierto Vendió el servicio Entonces Desde el fondo Sale con todo Del cuadro De Gardines Golpe de cabeza De efectivo Deja la precozada De hecho Ahora buscando a Santi Por aquí Vamos a ver En la línea Upa Se pelea la pelota Con fuerza Balón afuera Así Se pelea El balón Mi estimado Coqui Que no he visto Dar muchas indicaciones Salir de su zona técnica Es al Juanchi Comín Que está todavía En su zona técnica Parece que está Así preocupado Pero no ha dado Muchas indicaciones Hasta el momento Balón por la derecha Cuidado Abel Rodríguez Que filtra Atención Se viene nuevamente A Gardenia Quería llegar Al área Número 8 Sigue el jugador Miguel de la Cuba Balón por la derecha Va saliendo el elenco celeste Ahora En la parte final Del primer tiempo Que está ganando El cuadro A Gardenia por 2 a 0 Y lo celebre Palomar Balón por la banda derecha Cuidado Servicio largo Cuidado Que se le pasó Y ahora se viene Por el costado izquierdo Número 20 Se le fue la pelota Finalmente a Rilo Upa Sacó el banderín Se molestó por ahí Rilo Y se va a ganar la María Se va a ganar la María Porque esta es impotencia Fabio No pudo controlar Ese balón Se llenó de De mucha molestia De bronca Y por ahí tumbó Pues el banderín del córner ¿No? Cartulina María Para Rilo Entonces para Regatas Lima Correcto Vamos a ver Estamos muy cerca De que Nos queda Para terminar la jornada Partido y medio Hoy en domingo Por supuesto En San Isidro Liga distrital Fecha 7 De esta Copa Perú 2023 Volón por la derecha Volón por arriba La besaza ahora La busca La ganó Villa García La ganó Villa García Atención Volón por medio Descarra por la banda derecha Ahora Se viene el cuadro De Regatas nuevamente Y por aquí hubo Un encontrón Entre los jugadores Y el asistente de línea En esa última Y el arquero Me parece que por ahí Pudo ganar Segunda de amarilla Balón por la banda izquierda Sale por aquí Risco La banda hacia adelante Se fue la pelota ¿O no? Todavía no sale Le queda por ahí A Regatas Levantó Villa García Quería Espinosa Le va a ganar Figueroa 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 Que le pega al arco Se desvía de la pelota Será desde el rincón Para Regatas Figueroa es el que más Ha intentado en Regatas Le ha faltado un socio Al buen Figueroa Pero es quien más Se está animando Van a haber tres cambios Pero bueno No se esperó hasta el segundo tiempo Lo va a hacer Ya en las postrimerías Del primer tiempo En el medio Lo confirmamos 41 minutos Upa Ahora sí Vienen las variantes Escuché un 7 por ahí Bueno para meter 3 de golpe No está nada conforme El Juan Comínguez No No hace falta levantarse A hablar Mi estimado Coquia 15 5 y 8 Vamos a ver En breve lo confirmamos Viene el servicio En el medio confirmamos Entonces los quienes Sin hacerlo Al terreno de juego El número 15 A ver En breve Viene el servicio Segundo palo El cabezazo Efectivo de Portugal Upa Por ahí lo rascaron A Portugal Será la tal por ahora Mi estimado Coquia Tome nota Fabio El número 15 Se trata de Francesco Yufra Número 15 En la espalda También ingresó El 8 Gonzalo Vidaurrezaga Vidaurrezaga Número 8 En la espalda Y Marcelo Vergani Con el número 5 Este era habitual Titular Y bueno Ha ingresado Para este Ya en este término En el primer tiempo Tres cambios de golpe Ha hecho Regatas Lima Sí Ahora Me decía usted Que no veía Dar indicaciones A Juanchico Minge Aquí están las indicaciones Del profesor Juanchico Minge Por supuesto ¿Había quedado sentido Portugal? Estamos en la parte final Del primer tiempo Mi estimado Coquia Sí Ya bordeando El minuto 43 Del primer tiempo Fabio 2 a 0 Lo gana Gardenia Fútbol Club Triunfo merecido Hasta el momento Se vio sorprendido Regatas Lima No se esperó Que Gardenia Salga con esta predisposición Al campo Creo que Se ha visto sometido Por primera vez En el campeonato Te diría Regatas Lima Y va a tener que mejorar mucho Si es que va a querer llevarse Por lo menos Un empate De este partido Fabio Tarea complicada Y ya está en ello Solamente poner todo de sí Para poder dar vuelta A esta historia Correcto Atención Ahí lateral A poco del final Del primer tiempo Al borde del área Atención Que se viene El cuadro celeste Algo pasó por ahí Bueno Se repite Porque estaba todavía En el campo El buen Portugal Cuidado Vendé a la centro De la división Melichón Al segundo palo Quería Figuero Pedro Espinoza De cabeza No puede Y ahora se viene Del tanque Cuidado Por ahí Había falta Sobre el tanque Quedó sentido Bueno Lo atropellaron Lo atropellaron Al tanque Que se recogió Unos metros Para también colaborar En la zona De contención Jiménez La verdad Que es un Delantero interesante Hace buena labor En ofensiva Pero también Colabora con sus compañeros Creo que es un Delantero completo Es cierto Es cierto Que Passache Lo ha marcado A presión Pero ha sabido El buscarse El espacio Para apoyar A sus compañeros Bueno Para banda izquierda Entonces Va saliendo El cuadro De Gardena Estamos ya En la parte final Del encuente El primer tiempo Digo Que se equivoca Para mí Balón para banda izquierda Se sale con todo El cuadro celeste Largo y ahora Se viene Figueroa Figueroa La puede mandar Al segundo palo Sigue finalmente Rey Este es Rey A ver con quien Se apoya Rey Se iluye El peligro En la jugada De regatas Hablamos hacia adelante Quería Portugal Se adelantaba Portugal Sin embargo Recupera nuevamente Regatas por derecha Sale tocando Alvaro Miela pared por ahí Cuidado con el centro El rechazo Con todo De la gente De Gardenias Y ahora por aquí Se viene también El cuadro de regatas Buscando El descuento En la parte final Del primer tiempo Balón para Villagarcial Dejó pasar para Passache La tiene Passache El escambio por izquierda Atención Figueroa Que sale Cierra bien Núñez Que pone la cara A los problemas Por supuesto Y será lateral Alcero para regatas Estamos a poco Al final Jugaron rápido Cuidado Se viene ahora Regatas quería El número 5 Quería llegar por ahí Bergani Que acaba de ingresar El balón afuera Se va a acabar La primera parte Tiempo cumplido Acabó Le indican por aquí El árbitro Del compromiso Adelateral Estamos ya En 45 minutos Tiempo cumplido La pelea por aquí El tanque La tiene Jiménez Había falta Se le tiró libre Que le corresponde Al cuadro de Gardena Fútbol Club Tiro libre Para el Arenco Amarillo Tiro libre Entonces Para Gardena Que gana Por 2 a 0 El árbitro El árbitro Cobra la falta Parece que había terminado El partido Pero Cobró la infracción Gana de manera consecutiva Dos faltas El buen Rodrigo Jiménez Y será Tiro libre Para el Arenco De Gardena Minuto 47 Ya del primer tiempo Jugando los descuentos Veremos Porque hay tiro libre A ver Quien la manda Hace el área Le va a pegar Mariano González Sela Movimiento en el área Cuidado Vendrá el servicio Entonces Le va a pegar Mariano González Sela Balón al área No llegaba nadie Por ahí Balón se va a perder Por el costado Final del primer tiempo Ha terminado La primera parte Vamos al descanso Con la ventaja Comentánea De Gardena Sobre Regalas por 2 A cero Vamos a escuchar Rápidamente los comentarios El buen Coqui García También el buen Alonso Que puede Que puede por supuesto También dar su apreciación Dos para Gardena Cero Para el cuadro De regatas Mi estimado Coqui Sí, bueno Gracias Fabio Por el pase Acaba de De culminar Pues El primer tiempo Este partido Entre Gardena Fútbol Club Y el equipo De regatas Lima La verdad que Ha sido Un partido Donde regatas Se ha visto Sorprendido Por como Ha salido A encarar Este partido La gente De Gardena Fútbol Club Creo que No se esperaban Esa presión Alta No se esperaban Esa Digamos Esos ataques Que ha tenido La gente De Gardena Fútbol Club Y creo Y creo que Es merecido El triunfo Hasta el momento Un 2 a 0 Que refleja Lo que Ha ocurrido Dentro del campo Gardenias Fue el equipo Que más intentó Fue el equipo Que más insinuó Con ocasiones Digamos De gol Y ha sabido Aprovechar Sus oportunidades Ha tenido Jugadores Interesantes El primer gol Lo hace El jugador Sebastián Del Castillo Sobre el minuto 27 del primer tiempo Y el segundo gol Lo hace El Santi Jiménez Minuto 31 Del primer tiempo Es decir Golpeó Digamos Rápido La gente De Gardena Fútbol Club Dos goles Que llegaron Muy rápido La verdad Para la gente De Gardena Y que ha significado Pues Que ha significado Pues ir ganando El partido Momentáneamente Regatas Lima Tendrá que mejorar Mucho Para la segunda mitad Es un equipo Que primeramente Se ha visto Superado Es la primera vez Que lo hemos superado Sometido En un partido Llevado Siete fechas De jugados Vamos a ver Cual va a ser La reacción Entonces Para la gente De De Regatas Lima Que va a tener Que apelar Seguramente A buscar En la banca De suplentes Alguna solución Algún jugador Que pueda revolucionar A este equipo Porque la verdad No ha tenido Hasta el momento Digamos Un buen juego La gente De Regatas Lima Como ya nos tenía Acostumbrados La gente De Regatas Ha sido Hasta el momento Merecido Lo de Gardenias Ha tenido dos ocasiones Y las ha sabido Concretar Rodrigo Jiménez Ha sido Prácticamente Un jugador Importante También en la ofensiva Porque ha luchado Contra Pasache Que es un buen Defensor Pero ha sabido Salir airoso El buen Rodrigo Jiménez También lo de Lo de González Sela Su presencia También impone Una jerarquía Distinta A la volante De Gardenias Jugador que lanza Que pone Balones largos Y también Ha tenido Por ejemplo A Miguel de la Cuba El número ocho Por ahí A Portugal Que ya se retiró El buen Tiago Núñez También Jugadores de Gardenias Que se han entregado Al máximo Y creo que eso es Lo que ha marcado La diferencia El día de hoy Ante un Regatas Que se ha mostrado Irreconocible La verdad Yo le he visto Mejores partidos A Regatas Lima Confío todavía De que pueda mejorar Para la segunda mitad Pero la verdad Que creo que No se esperó A un Gardenias Que ha mostrado Buen juego En este primer tiempo Vamos a ver Si estamos con Con el buen Alonso A ver Para que nos dé Alguna impresión De este primer tiempo A mi parecer Alonso Es merecido El 2 a 0 De Gardenias Fútbol Buen fútbol Que ha mostrado Hasta el momento Y no se que esperas Tu de Regatas Para el segundo tiempo Porque la verdad Ha quedado en deuda Para esta primera mitad Gracias por el paso Estimado Coqui García La verdad que Un partido reñido En el que parecía Que Regatas Iba a ser el favorito Debido a que estaba En la parte alta De la tabla Pero Gardenias Sorprendió Con un chino Chino Jiménez Porque así le dicen En el banco De suplentes de Gardenias Empeñoso Con un Santi Jiménez Desbordando Por la banda derecha Concuerdo con lo que Dices tú De Mariano González Él es un jugador Que estaba en el banco Suplente En las fechas pasadas Hoy día arrancó Y Gardenias gana fútbol Distribuye mejor Muchísimo mejor Marca Quita Los pases Entonces conduce Conduce los hilos Del medio campo El equipo blanquiamarillo Así que A esperar la segunda mitad Y si Gardenias Sigue con este rendimiento Supongo que se llevará El encuentro Sí, la verdad que sí Un Gardenias Que a lo largo del campeonato Mostraba buen fútbol Alonso Pero me sorprendió Su derrota De la semana pasada Frente a Potridos Alianzas Creo que entraron Dormidos al partido Fue el primer encuentro De esa jornada También Y creo que lo agarraron Lo sorprendieron A la gente de Gardenias Sin embargo Hoy vuelve Por esa misma senda Del buen juego Del buen fútbol Hoy se animan A poner a González Sela Desde el inicio Y le da más fútbol Le da más toque de balón Le da esa inteligencia De poder distribuir Mejor los pases Poner balones largos Para que el tanque Jiménez Se las ingenie Y pueda pelear arriba Ante un buen defensor Hay que decirlo Como es Passache Que muchas veces Ha ganado el duelo Pero sabemos De la categoría También del tanque Jiménez Que se las ingenia Para digamos Generarse el mismo El espacio Y también poder Habilitar algún compañero Que pueda acompañar La jugada Entonces creo que Eso es lo que ha marcado La diferencia Un Gardenias Presionando arriba Siendo un equipo Más ligero Equipo más rápido Y un Regatas Que la verdad Que me parece a mí Que se ha visto Sorprendido Por el buen arranque Que ha mostrado La gente de Gardenias Vamos a ver Si hay alguna variante Más Ha hecho tres variantes De golpe Juan Cominges También lo celebra Pues la gente Del Palomar Que está expectante También en este encuentro Porque de ganar El día de hoy Y de darse La derrota De Regatas Lima El Palomar El Palomar será El nuevo puntero De esta liga De San Isidro Vamos a ver Si tenemos Nuevo puntero Entonces en esta En esta liga distrital De San Isidro Un Palomar Que también ha mostrado Buen juego Y que creo que merece También estar arriba En la tabla Están saliendo Están saliendo Al terreno De juego Nuevamente Para Ya dejar Todo en orden Todo listo Para lo que va a ser La segunda mitad Donde Sin duda Pues Regatas Lima Tiene que mejorar mucho Y salir con otra mentalidad Con otra predisposición Para poder Acercarse A un resultado Que le sea favorable El día de hoy Se va a listar Se ha lista Ya otra variante Más entonces En la gente De Regatas Lima Sería la cuarta Variante Ya Para el equipo De Regatas Está Ernesto Calle Entonces con el número Treinta Ya listo Para ingresar Y vamos a ver Pues por quien Va a ser La variante La cuarta variante Ya le quedaría Solamente una A la gente De Regatas Lima Bueno ya estamos Con Fabio También para algún Pequeño comentario Antes del inicio Del segundo tiempo Muchas gracias Mi estimado Coqui Por el aguante Por supuesto Tremendo el calor Si desea puede ir También a refrescarse Al servicio Acá yo Le hago el aguante Por supuesto Mi estimado Coqui Muchas gracias Estamos en directo Para desde la cancha Perú Va a arrancar La segunda parte Entonces de este De este Partido Por ahora gana Gardena por 2 a 0 Vamos a ver Que nos depara El resto Del partido Porque es un buen Encuentro Se prepara Calle Para ingresar En el cuadro De Regatas Con la número 30 Y creo que viene Otra modificación También el jugador Con la casa Aquí de número 10 Si correcto La 10 Muchas gracias Se prepara Para ingresar También al terreno Del juego El jugador Félix Ventura En el cuadro De Regatas Ventura Entonces va a ingresar Al terreno Del juego Para este segundo Tiempo Estamos en vivo En directo No se para De la cancha Perú Va a quedar Todo listo Para el arranque La segunda parte Ingresan ahora si Calle Ventura Arrancar La segunda parte Vamos Va a quedar Todo listo Ahora si Para el arranque El segundo Tiempo Veremos Ahora si Pita el árbitro Del encuentro Arranca Entonces El segundo Tiempo De esta historia Y por ahora Gara Gardena Esporto A cero Balón Para el medio Ahora si Acostado Izquierdo Manejando Las pelotas Del cuadro De Regatas Ahora Abriendo La cancha Por ese Costado Atención Espero que sea Por ese sector Del campo Manejando Las pelotas Del enco De regatas Ahora Ingresó Con las 10 También Ventura Mi estimado Coki Balón Cuidado Al segundo Palo La baja Por ahí Le pega Al arco Fácil Para el portero Que responde En esta Por supuesto Estamos en el directo Del fondo Saldrá el portero Tiddy Entonces Sale con todo Hace el campo Rival Bocando por ahí La pelota Quería Pasache De cabeza Le va quedando Balón A los jugadores Espinoza Balón Para la banda Se pelea Ahora hacia el medio De evolución De una Por el lado derecho Va sumándose Por aquí Mariano González Que saca el centro Balón Al área Quería Por aquí Sin embargo Quería el tanque No puede Porque la tiene Espinoza Espinoza Que levanta Por ese costado Ahora Se viene El cuadro De regatas Por el costado De derecho Va pasando Atención El número 20 Si cuidado Quería pasar Línea de fondo Se va Y la pelota No Puede sacar el centro Todavía no Línea final Ahora si quiere sacar El servicio Balón que rebota Y se va al rincón Se la tiró Esquina Coqui Si agota entonces Todas sus variantes Ya regatas Resultados Tiene un tiro De esquina A favor Vamos a ver Si puede aprovecharlo En esta ocasión Vamos a ver Tiro de esquina Para el cuadro Para el cuadro De regatas Veremos Vendió el servicio Entonces Desde El rincón Viene el centro El segundo palo Se pasa la pelota Por ahí Ahora Va a ser fácil En el fondo Para la gente De Gardeñas Deja pasarse La lateral en salida Bueno Se le fue la pelota Finalmente al atacante Al jugador De Gardeñas Y lateral Jugaron rápido Cuidado Balón al segundo palo El centro que venía No pasa el peligro Cuidado que la pelea Por ahí Puede venir el remate Atención El balón entonces Por el costado La está manejando En salida El rincón De regatas Balón atrás La tiene el 15 Desgada por izquierda Con Beninchón Beninchón que le manda Larga hacia adelante La busca también Por aquí Malino González Se la balón filtrado Cuidado en línea de fondo ¡Oh! Pudo ser Pudo llegar al descuento Se acaba de salvar Gardeñas Sí, estuvo al borde Del penal también Creo que si llegaba Un poquito tarde Pudo haberle cometido La pena máxima Pero ha salido Digamos Presión alta Regatas Lima Creo que ya la idea es Jugársela el todo Por el todo Porque de nada De nada vale Perder por dos o tres goles Creo que tienen más Que ganar En esta ocasión Yendo al ataque En busca del descuento Fabio Cuidado Por derecha Roba nuevamente Se viene Cuidado Regatas Balón al área Atención Cuidado Apuestar Se salva El elenco amarillo Nuevamente Tiro de esquina Sí, nuevamente Un tiro de esquina más Ya es el segundo Para Regatas En este segundo tiempo Ha salido Con otra mentalidad En busca de Encimarlo A la gente De Gardeñas Vamos a ver Ahí tiro de esquina Nuevamente Que le corresponde El cuadro De Regatas Vendió el servicio Atención En el centro Cuidado Con el portero Que salía con los puños Revienta la pelota Por aquí El jugador Jiménez Ahora por la banda De derecha Se viene El cuadro amarillo Atención Por la banda izquierda Quiere pasarnos Puede Le cortan la pelota Va recuperando En salida El elenco De Regatas Balón hacia el medio Nuevamente Por el costado Derecho Rotan ahora La pelota En el fondo La gente De Regatas Atención Desgarran Por el costado Entonces Va pasando Por otro extremo Cuidado Balón filtrado Atención Puede estar El descuento Lina en el fondo Se le acabó La cancha Desperdiza La oportunidad Del cuadro De Regatas Si se le acaba La cancha Pero es otro Regatas Lima Ahora hay una transición Más rápida Del esférico Ya no se engolosina Mucho Ya no pierde Mucho tiempo Está jugando A dos toques Y creo que ese puede ser El camino Para poder conseguir Por lo menos Un descuento En este segundo tiempo Si juega más rápida Juega más vertical En el cuadro De Regatas Por supuesto Buscando El descuento Se equivocaba En la salida El balón por el costado Al lateral Que le corresponde Al cuadro de Regatas Balón por la izquierda Banda por el medio Ahora Quería Espinosa Tocando por ese costado Quería Espinosa Neadamente Atención Balón por la banda Espinosa por el centro Otra vez Y ahora Hacia adelante Espinosa que la pincha Balón al área Cuidado Le va a quedar Le va a quedar A ella García Que le puede pegar El centro al medio Cuidado El rebote al arco El portero Espectacular Se inmola El portero Te dice Salva El cuadro de Gardenia Se salvó de milagro Ahí Ramírez había fallado Pero se recuperó Rápidamente Fabio Bien Ramírez Balón al medio Cuidado Puede venir La devolución Al marro La pared Cuidado al área Puede estar Puede girar Sale con todo El cuadro de Gardenia Hacia ahora Se viene Por este costado El elenco celeste Atención Pueden abrir por el costado Se viene La pelota por el borde del área A la mano por ahí Le puede pegar de buena Balón atrás Cuidado Que puede llegar el remate Abren por el costado izquierdo Se adelanta Había falta Había falta El jugador de regatas Será tiro libre En salida Para el cuadro de Gardenia O bueno Hacia adelante finalmente Se ha sancionado hacia adelante Era lo que te iba a comentar Fabio Porque la falta Existe primero Del jugador de Gardenia Fútbol Club Así es que Me parece que Acertado en esta oportunidad El árbitro principal Se está replegando Peligrosamente Gardenia Ojo que un 2 a 0 No te garantiza nada Es cierto Vamos a ver Ahí tiro libre Que le corresponde El cuadro De Regatas Le va a pegar A esa pelota Está por ahí Para pegar El número 10 Ventura A ver Quién le pega Finalmente Atención El balón Entonces Estamos cuidados Vende el servicio Vende el servicio Arriba Al arco Gol 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 De regata El tiro libre Lo hizo Rey Si rebate potente Imposible para el portero Le cantaron Se lo cantaron Desde el banquillo Viene en directo Le dijeron Nada pudo hacer En cuenta Descuento Regatas Lo merecía Aparece la segunda parte Siete minutos Siete minutos de segundo tiempo Dos para Gardenia Uno para Regata Lima Tremendo gol de Rey Y creo que lo habíamos dicho Se había replegado Peligrosamente Gardenia Fútbol Club Y ahora consigue Premio Regata Se nos viene un partidazo Fabio Somos desde la cancha La pasión es emoción Balón por la banda Izquierda Cuidado El Ligros Por ahora la de victoria Del cuadro de Gardenia Balón atrás Para Passache La mandó hacia adelante Ahora Avanza por el costado izquierdo El elenco De regata Balón sobre la banda izquierda Atención Balón al medio Largo por derecha El servicio El golpe de cabeza Defensivo Cuidado Quería la devolución Atención La va manejando Se va a dar contado Portugal No podía Portugal Atención Se la va llevando Por ahí Calle Sale con todo El número 17 De Castillo Balón hacia adelante Entonces El esférico Lo va a tener el portero El portero hacia adelante Se viene el cuadro De regata Somos desde la cancha La pasión es emoción Estamos en directo Dos a uno Estamos Balón por la derecha Dos a cero Ganaba el elenco De Gardini Se acaba de descontar Regata Se viene por más Avanza Balón filtrado Era buena la intención Sin embargo Estaba atento el portero Sin duda Es otro Regatas Lima Muy distinto al del primer tiempo Y creo que ha encontrado Este premio Porque ha salido Con otra mentalidad Para la segunda mitad Es cierto Y por ahí Ahora una infracción Había falta En perjuicio Había falta En perjuicio Por supuesto Del tanque Del Rodri Jiménez Será entonces Tiro libre Para el elenco De Gardini Fútbol Club Y ahora Bueno Tiene que ganar La mayor cantidad De segundos posibles El cuadro amarillo Y ver por ahí La posibilidad De aumentar En el marcador De la ventaja Por supuesto Para que sea Más amplia Para que sea La victoria El cuadro amarillo Y no sabe Lo veo en galón Esa gente Que acaba de descontar Regatas Vender el servicio Del costado Entonces viene el centro Segundo palo Por tiro Gata por la pelota Y saldrá ahora El cuadro Saldrá ahora el cuadro Por supuesto De Regatas por izquierda Quería llegar La presión Por ahí Mariano González No podía Se pasaba Mariano González La tiene Espinosa Espinosa Por el costado izquierdo Ahora de una Celaria Cuidado Le puede pegar De una Anímate A pegarle Le quedó Muy atrás La plata Viene el centro Le quedó Muy atrás Del servicio Le quedó Muy incómodo Para pegarle Pero gana Un tiro De esquina Si, sigue jugando En ataque Regatas Lima Yo creo Que es muy pronto O era muy pronto Para replegar Las líneas El equipo De Gardenia Aunque más me parece Que lo ha obligado A eso Regatas Porque ha salido Muy ofensivo Y lo ha obligado A replegarse A la gente De Gardenia Desde el rincón Buscador del servicio Se para frente De la pelota De número 10 Ventura Que acaba De ingresar También en el segundo Tiempo Vendela el servicio De número 10 Atención Le va a pegar Ventura Algo pasa por aquí Algo pasa por ahí Con el árbitro del partido Todo bien Dice Con el asistente Atención Mender servicio Entonces del rincón Le va a pegar Ventura Viene el centro El primer palo Cuidado Por ahí quería El número 5 Bergani El balón afuera Se ha salvado A Gardenia Se ha salvado A Gardenia Y es claro Que los cambios Han ayudado Fabio Es otro Regatas Es un equipo Más ofensivo Tiene mejor Trato de balón Y creo que eso Le ha ayudado Pues a llegar Al descuento Ahora es otro Partido En ese segundo Tiempo Golpe de cabeza Defensivo Ahora todo es De regatas Balón por la mano Izquierda Y ya viene El partido Entre El Palomar Contra Alma Mater Balón por la derecha Ahora por el costado Manejando la pelota Cuidado Quería pasar Bien por aquí Risco Cerraba por aquí Ahora Era el número 20 Que quería pasar Es el jugador Rilo Por supuesto Somos desde la cancha Cuidado Vendece Entró hacia atrás La tiene el tanque La pelea del tanque La ganó Y se viene el Rodri Ahora cuidado Va el Rodri Jiménez Quiere pisar el área Se viene el Rodri Línea de fondo Que dice en el centro Gana un tiro de esquina El Rodri Jiménez Pero está todavía Ahí el cuadro De Gardena Que lo quiere ganar Estamos a uno todavía Y vale Vale para el Rodri Pero estaba muy solo Creo que se vio solo Y es por ello Que se fue hacia el rincón Para ganar este tiro De esquina Que le da Un poco de respiro A Gardena Que se veía sometido En este segundo tiempo Si se la tiró de esquina Para el cuadro Algo pasa por aquí El árbitro Que se va a acercar A decirle algo A lo cual Chico Minge Me parece Algo pasa con la banca De regatas En esa última Y por ahí el arquero Está pidiendo Desde el primer tiempo Una maría Me parece Algo pasa con El árbitro De Juan Chico Minge Si algo le está diciendo Le está pidiendo calma Que digamos No aborde mucho La zona técnica Le está pidiendo Tranquilidad A Juan Chico Minge Vendero el servicio Desde el rincón Le va a pegar Mariano González Cielo a la pelota Atención Vendero el servicio Viene el centro Otro segundo palo Muy pasado Muy pasado el servicio Va a ser fácil Para la defensa Del cuadro De regatas No hizo daño En esa última El alenco amarillo Balón para la banda izquierda Quería llegar También el jugador De la escuba Con la ocho Balón para el costado Sale tocando Regatas ahora Que el personari Quería Mariano González Cielo que no puede Controlar la pelota Se viene ahora El alenco celeste Geri Espinosa Filtraron Y ahora Le puede quedar De la cuba Veremos Pasaje que sale Con todo A correr Cuidado Se viene Aprovecha Rilo Balón para el portero Mira lo que hace el portero Se la quitaron al portero Había falta Lo que hizo el portero Exceso de confianza Le dicen Casi pudo llegar El empate Para el cuadro Celeste Exceso de confianza Complicarse solo Creo que no es la manera Para el equipo De Gardenias Aquí su portero Creo que pecó Pecó Digamos De sorber Bien esta jugada Y pudo haberse complicado A mi no me pareció falta La verdad Fabio Pero ya lo sancionó El juez principal Es más Me parece que estuvo Más cerca la falta Del arquero Que la falta Del jugador Balón largo Se va adelante Ahora cuidado La recoge muy bien Por aquí El número 8 Que es Vida Rausaga Pelea Vida Rausaga Por derecha Le va quedando Barrilo Lo marca Risco Balón por el costado Cierra muy bien El número 3 El jugador Ian Risco Balón afuera Se va Para el costado Le mandan al semidio Ahora buscando El jugador Espinosa Para izquierda La pelota Manejándole Férico Regatas Ahora que busca el empate Por la banda Va Figueroa de evolución De una de Berganes Cuidado al área Le va a quedar a Berganes Que le va a pegar Engancho Engancho No le pudo pegar De buena Balón por derecha Atención Que se viene Regatas Balón por la banda Ahora para que saque el centro Vida Rausaga Abrió de buena Para Rilo Rilo que le dan del servicio Balón a las manos Del portero Se salva en esta El cuadro De Gardenes Por ahí veo Alonso Gente Balón largo Para el tanque Cuidado que va El tanque Quería llegar por aquí De buen Rodri Golpe de cabeza Defensivo Bueno por la banda De derecha Sale de Vida Rausaga Triangula Presiona por aquí Portugal Le queda Espinosa La pelota Espinosa Bala por el medio Descarga por derecha Nuevamente Espinosa Ahora Hacia adelante El servicio Largo Y parte totalmente Habilitado Me parece que partía Habilitado Sin embargo El asistente dice que no Levanta la bandera Y será tiro libre En salida Para Gardeña Finita Finita esa jugada Fabio Pero ese es el camino Para regatas Tratar de Buscar la espalda De los defensores Tratar de sorprender Y así podría incluso Llegar y pensar En el empate Porque no Está haciendo un Mejor segundo tiempo De lo que lo hizo En el primero Y creo que No es descabellado Pensar en el empate Es cierto Vamos a ver El servicio largo Por parte de Gardeñas Hacia adelante la pelota Cabezazo de Pasache Y luego Alonso Gente Entonces Muchas gracias Van por el costado Ya pueden relevar funciones El balón entonces Detenido Lateral Para Gardeñas La busca por ahí Mariano González Cuidado El balón al área Sale con todo el portero Y el esférico Se va Por el costado Entonces Afuera La pelota Por el costado Se va Va buscando La pelota Vida Rausaga La tiene Vida Rausaga El balón al medio Había falta Había difracción Amarilla Amarilla Para el número 5 Amarilla Para el jugador Álvaro Vargas En el cuadro Y la María Para Álvaro Vargas Que interrumpe La jugada Cuidado Cuidado Quería jugar rápido Y sale con todo El aliento amarillo María para Vargas Entonces Se la va a llevar Llevar el tanque Se la llevó Ahora Pero había falta Dice Dice La jueza De línea Había falta Levanta el banderín Y el líder Para las regatas Le sanciona la falta A Rodrigo Jiménez Que no me pareció Pero Estaba más cerca La jueza de línea Y sanciona A favor de regatas Que sigue Juego en ataque Fabio Espinosa Por derecha Va Evita Rausaga Hasta atrás De la pelota Ahora Cuidado El número 15 El jugador Yufra Való por izquierda La baja bien por aquí Ahora Hacia adelante Se mueven todos Arriba Cuidado Apuesta del empate Balón en el área A ver quién les pide Que el remate Al arco Sacó la mano Espectacular El portero Para salvar del empate Seguimos Dos a uno Impresionante Lo de Teddy Ramírez Evitando el empate Para la gente De regatas Lima Fue bueno el disparo Tenía destino de arco Teddy Ramírez Se esfuerza al máximo Fabio Para evitar el empate A favor de regatas Tiro de esquina Pero ha quedado sentido El portero Resuelve a aplicarle Difadik Longel Que te alivia El dolor muscular Rapidito Muchas gracias Difasac Y Difadik Longel Tu aliado Para todas las pichangas Vamos a ver Ya ves Rapidito Le aplicaron Difadik Y se recuperó El portero Vendé el tiro de esquina Ahora Para el cuadro Celeste Atención Vende el centro Pasó al segundo palo El portero Ramírez Nuevamente Y ahora el Santi Que revienta La pelota Va por arriba A ver quién Abaja por ahí Pedía hermano No hay nada Y se la registra Balón atrás Para el portero Cuidado Dos a uno Estamos Quieren empate El cuadro De regatas Atención Balón por el medio Se adelanta Bien que ganas Giro Se equivocaba Balón para que la tenga Del Castillo Va del Castillo Tiene que apoyarse Va pasando por la izquierda Ahí en risco Tiene la banda libre Sí Muy bien risco A ver Avanza risco Puede mandar Balón al centro Balón a la área Cierra bien el defensor Y recupera Regatas ahora Prepara variantes El cuadro De Gardines El once Y el quince Balón por el costado derecho Mira como la hicieron Por aquí Se viene Ahora Rilo Filtró para Bergani Y va con todo Bergani Pero Se le acabó la cancha No quiso exigirse Balón afuera Se la saque de meta Para Gardenias Así es Fabio Se alistan dos variantes En Gardenias Y creo que es necesario ¿No? Porque Es otro partido Con relación a lo que fue el primero Regatas ha salido a encimarlo Ha replegado peligrosamente Las líneas La gente de Gardenias Te comento que Alonso Durán Es el número quince Alonso Durán Tome nota Fabio Y Alexis Cáceres Es el número once Para la gente de Gardenias Dos variantes seguramente Para darle oxígeno A la gente de Gardenias Que ha perdido La tendencia de Férico Para este segundo tiempo Correcto Alexis Cáceres Y Alonso Durán Entonces Se le tocan del cuadro De Gardenias se retiró El Santi Jiménez Y también se retiró Por ahí Del Castillo Balón por la mano izquierda La tiene por aquí Ahora Espinosa Balón Para el número ocho Abierto está Rilo Quiere Rilo Cuidado Se mete por ahí Vídeo Rilo Espinosa Con la pelota Le puede pegar Engancha Espinosa Balón hacia adelante Cuidado hacia adelante La gente de Gardenias Para ahí Cuidado Va saliendo Con todo El jugador Riscó Elanúñez Finalmente Recupera La gente De regatas Balón a tapar El portero Y va saliendo El cuadro De regatas En busca del empate Dos a uno Estamos Descuentó El cuadro De regatas Con un tiro libre Empieza a preocuparse El venga Alonso Gente Balón por izquierda Cuidado Al borde Del área La dejaron De una Upa ¿Por qué se equivocaron? En el pase Será lateral de salida Que le corresponde A Gardenias Si bien es cierto Se equivoca Aquí regatas Pero es preocupante Para Gardenias Que no logre pasar La zona de medio campo No está teniendo El balón Le está cediendo Todo el protagonismo Del juego A la gente de regatas Que está dos a uno Es un resultado Muy peligroso Para Gardenias Que si bien es cierto Está ganando Pero se puede complicar En cualquier momento Y ahora si viene Gardenias Balón largo Para Núñez Que estaba adelantado Tiro libre Salida Para el cuadro De regatas Tiene Passache Passache Largo por izquierda La baja por aquí Muy bien Número 5 Bergani Se cambió De banda Bergani Está ganando Gardenias Por dos a uno Atención Nos queda mucho todavía Mucho tiempo Mucho tiempo Por jugar Cuidado Roba bien Sin embargo Estamos en 20 minutos Recién del segundo tiempo A correr por ahí El tanque Aunque esté cansado Al tanque No me lo quites De la cancha La tiene Portugal Y a correr Mira como aguanta El Rodri Tiene Jiménez Balón ahora para Portugal Se demora Portugal Espera por izquierda Con el número 15 Que acaba de ingresar También al terreno De juego Que es el buen Durán No va afuera Lateral para Gardinas Que sigue ganando Por dos a uno Si lo sigue ganando Es cierto Pero regatas Creo que ha salido Con otra mentalidad En ese segundo tiempo Hay mucho por jugar todavía Muchos minutos por delante Cualquier cosa puede suceder Correcto Balón por el costado Mentele al servicio Entonces Balón para el tanque Jiménez La aguantó Rodri Cuidado Aquí pisa el área Va el santi Balón atrás Era el Rodri Que sacaba el servicio Recupera Ahora por ahí Regata Se viene la contra A París Se cae Cae por derecha Atención Descarren por la banda Ahora quería a Rilo Se le pasa la plata Por debajo de la suela A Rilo Balón afuera Está bonito el partido Mi estimado Mi estimado Coqui García Y el Palomar Está atentísimo Viendo el encuentro Si, si En realidad es un Resultado que le conviene Al Palomar Porque hoy Podría haber nuevo líder Si es que se da Este resultado Derrota de regatas Y si el Palomar Gana el partido de fondo Cuidado Cuidado Se equivocaba la defensa Desde el cuadro De Gardinas Balón largo Duran las piernas También por aquí Balón arriba Sale con todo Compatada de karateka Mariano González Se le la va a ganar Núñez Si, por la banda Núñez tiene espacio Pisa el área Núñez A ver si le pega Núñez al arco El portero abajo Responde Se salga Regatas La tuvo Núñez Si, en la primera aproximación En el segundo tiempo Bien Núñez Remate fuerte Pero mejor el arquero Siles Evitando el tercero Balón por izquierda Cuidado Que la pide Por el segundo palo El jugador Rilo Estamos 2 a 1 Todavía Tremendo Cadón aquí San Isidro Balón por derecha Aparece en acción Por aquí El número Aplauden A Thiago Núñez Perdón Atento Núñez Buen partido Núñez también Mi estimado Coquiaba Espinosa Robó por aquí Bien Portugal Portugal largo Ya corre Esparte habilitado El Rodri El Rodri Esa es la marca Del Rodri Lo van a echar No A María Simplemente Mi estimado Coqui Y para mí Debió ser roja Bueno El portero No tenía de otra Porque se iba Ya de cara al gol El buen Rodri Jiménez Muy bien En la apreciación Mi estimado Coqui García Ay Tiro Bueno Ganó Ganó segundos Entonces Y gana Motivación También el cuadro De Gardini De Gardini En 24 minutos De este segundo tiempo Hay tiro Líder Para el juez Marillo Sigue el show Por aquí De Los para 20 ¿Ah? Vista privilegiada Por arriba Para ver el partido La tiene Ahí Portugal Algo Le dice la jueza De línea Al dar visto El partido Ammonestación No Roja Para el arquero Roja Para el arquero Mi estimado Coqui Recibió Por ahí Alguna indicación De la jueza De línea Y Se va Del partido El portero De regatas Corrige el árbitro Le borra la maría Y le muestra La roja directa Que era lo que Meritaba la jugada Fabio Me parece que el árbitro Se confunde Pensó que había un jugador Digamos Detrás del portero Pero corrige bien La jueza de línea Y en este caso Le muestran La cartulina roja Al portero De regata Lima Se queda con 10 Ahora regatas En un buen momento Para regatas Se queda con 10 hombres Ahora Ya no tiene variantes Regatas Agotó Todas sus variantes El cuadro celeste Y el árbitro Expulsó Al portero Cuidado por ahí El árbitro expulsaba Al portero de regatas Se queda con Un hombre menos Y uno del campo Tendrá que ponerse Los guantes A los barcos En Ayacucho Mi estimado Coqui Estamos 2 a 1 Gana Gardenia Se le inclina Un poquito La balanza A favor Al cuadro amarillo Y creo que En un buen momento Del partido También porque No le estaba pasando Bien gardenia Hay que reconocer Lo que se había metido Mucho en su propio campo Se había replegado Y regatas Era otro Con los cambios Que había realizado Había mejorado Notablemente La gente Regatas Ahora con 10 Fabio Tarea complicada De poder por lo menos Conseguir el empate Para regatas Lima Hugo Amarilla Para Yufra Me lo apunta Alonso Gente por supuesto Bueno para mi El arquero de Regatas Hablaba mucho también Desde Desde el principio Desde el principio Reclamaba mucho Desde el principio Desde el principio Reclamaba mucho El arquero Hablaba con la Con el juez de línea No Era Por ahí Bueno Ahora empiezan a llegar Las amenazas Al árbitro De parte de la tribuna Estamos en el minuto De hidratación Por supuesto Y duelen las piernas Todo el día parados Más de 10 horas Prácticamente todos los domingos Creo que para la próxima semana Pedimos Unas tres días ¿No? Para Que cada uno Pueda tener la suya Y No estar alternándonos Por supuesto Bueno Yo voy yo entonces Para mi desayuno De mañana en la oficina Será Ahora Yo creo que Hace bien El árbitro En expulsar al arquero Porque si considera Que es falta ¿No? Es el último hombre Además Y es cierto Que no estaba tan cerca Al área Y que Rodrigo Controlo hacia la banda Pero Sacaba ventaja De la De ese De ese control Hacia afuera Por ello Por ello El árbitro Había considerado Justamente La María Nada más Y luego La jueza de línea Le habló Y le explicó Me parece O bueno Le comentó En todo caso ¿No? Una sugerencia Y el árbitro Terminó De cambiar La María Por la Tarjeta Roja Y se queda Con un hombre Menos Veremos quién es Mira Quién toma Los guantes Mi estimado Coqui García El buen Pasache Capitán Del cuadro Celeste Esto es lo que tiene que ser Un capitán Mi estimado Coqui Si tal cual Ahora Pasache Se ponen los guantes Fabio Pero yo me pregunto ¿Qué jugador Va a reemplazar A Pasache En la saga central Que es el jugador Digamos el líder En la saga central Muy complicado Para regatas La verdad En un buen momento De regatas Donde estaba Digamos cerca Para conseguir el empate Le llega esta expulsión Que va a ser muy complicado De poder reponer Y le caen amenazas A la jueza de línea Y el árbitro va a decir Que si no se retiran Las personas de ahí No continúa el partido O lo puede sorprender En todo caso Vamos a ver Se va a acercar Se va a acercar Entonces a A la mesa ¿No? Para indicar Algo Porque le estaban hablando A las jueces de línea Desde la Desde la Tribuna Por supuesto Están Llegando amenazas A las jueces También al árbitro Mi estimado Coqui Sí, me parece Que está pidiendo Que se calmen Las cosas O de lo contrario Que retiren A estas personas Fabio Y de lo contrario No se va a reanudar El juego Porque creo que Las amenazas Contra la jueza de línea Son muy Digamos muy directas Está muy cerca La tribuna Del campo Y eso creo que Es lo que peligra Digamos La integridad física De la jueza de línea Correcto Veremos Ahí tiene un libre Que le corresponde Al cuadro de Gardenias Ahora Se para Freta Balón Portugal Lindo momento Del partido Para el cuadro amarillo Vende el servicio Ahora Le va a pegar Portugal Lo gana Por 2 a 1 Gardenias Vende el centro De Portugal Pinchayuta Segundo palo ¡El remate al arco! Llegaba Canachiro Se lo acaba De perder En el 3 a 1 Parecía solo Canachiro Por derecha Nadie lo marcó Pudo haber conectado El tercero Para Gardenias Y eso sí hubiera sido Ya lapidario Para la gente de regata Pero me parece que había Una posición adelantada Porque el árbitro Está con la mano Izquierda Levantada Salón para el costado Ahora va saliendo El cuadro celeste Sobre la banda El servicio Ahora Cuidado Ahí Lateral Cuidado por ahí Upa Por ahí Siguen calientes Las cosas Bueno Me parece que El buen risco Ya no quería jugar Quiso ver el partido De las gradas Se venía cayendo Se pone de pie El buen risco Número 13 En el cuadro de Gardenias Estamos En 29 minutos Casi 30 Ya de este segundo tiempo Gana Gardenias Por 2 a 1 Con los Guantes Ahora Pasache Expulsado del portero Del cuadro De Regatas Nicolás Siles Que vio la roja Por una falta Hacia el tanque El Rodri Jiménez Se la tiró Bueno La de manos Digo bien Risco Sigue adelante Aguantan bien La falta Para ese costado Cuidado La pelean por ahí La aguantan Bien también Atención El rechazo Con todo De Spinoza El balón Que rebota El jugador de Gardenias Y se va del campo Será lateral En salida Para la escuadra De Regatas Y ahora Ha quedado descompensada La defensa Con La inclusión Digamos De Pasache En el arco Balón atrás Para Pasache Que puede jugar Como libero también Sale bien de la marca Pasache Dejarla por la costada Derecho Ahora Balón largo Hacia adelante La va a buscar Por aquí Ahora calle Calle por el costado Se barre con todo El defensor Ahora Portugal La pieza Portugal Que gira Le dieron el Espacio De Portugal Está ganando Gardinia Filtró Portugal Por el costado Se recupera bien Y se viene la contra Ahora Del cuadro De regata Balón para la banda izquierda Atención Balón atrás Le puede pegar Falta 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 Tiro libre Hay falta El Terramedic La falta contra Vargas En una buena posición Buena posición Para pegarle directamente Al arco Y no va a tener Muchas de estas regatas Porque con 10 hombres Va a ser muy complicado Que pueda mantener El nivel que había mostrado Hasta antes de la expulsión Fabio Tiene que aprovechar esto Si es que quiere llevarse Por lo menos Un punto de este partido Algo pasa en la tribuna Algo se conversa por ahí Y no creo que estén pidiéndose En las redes sociales Hay tiro libre Piden calma Aparece costado Atención Están muy candentes Los ánimos Exacerbados Los ánimos Cuidado Hay tiro libre Cuidado que lo puede empatar Aquí regata Vamos a ver Vente el servicio De Rey al arco Palo 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 Palito Palo 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 Que le niega El empate El cuadro celeste Se quiso repetir La del primer gol ¿No? Que también fue De balón detenido Rey pegó Le pegó Y ese balón impactó En el parante derecho No tenía nada que hacer El portero Ya pudo haber estado El empate Es cierto Se quedó mirando El portero nada más Cuidado Palón hacia adelante No podía por ahí Portugal Le queda mucho El partido todavía Con un hombre menos Juega el cuadro De regatas Pero hay que Recordar que Sebe menos Es el arquero La tiene por aquí Ahora variando no podía, balón para Risco la dejaron pasar por ahí, ahí lateral ¿para quién? en salida para el cuadro amarillo, sí está ganando Gardenias por 2 a 1 balón hacia adelante la guarda por aquí, número 11, el cuadro de Gardenias, la baja bien para Risco se viene Risco, ahora sigue Risco le quitan la pelota y ahora se viene el cuadro celeste traban bien la salida y ahora querían correr todos, pero va a ser en el fondo fácil para el portero, sí el portero ahora Passache fue expulsado Siles balón por la izquierda, largo el servicio pero no llega el compañero, será lateral que le corresponde a Gardenias es el riesgo que corre Juan Comíngez de poner los 5 cambios digamos de entrada nada más, no hizo 3 de golpe y 2 para el segundo tiempo, se quedó sin alguna variante y es por ello que Passache ahora asume como portero en este partido balón ahora por el medio se pelea la pelota se viene el cuadro de regatas balón hacia adelante cuidado por arriba el servicio a ver quién gana sale con todo Durán para afuera Alexis Cáceres balón al medio va saliendo el cuadro de regatas en busca del empate lo celebra por allá de Palomar cuidado a ver vamos a ver balón por la izquierda se van cuidado se viene Rey Upa pedían falta el otro dice que no cuidado por ahí se molestaba Rey no hay falta dice el árbitro Rey se quedó solo por ahí cuidado que presiona el Passache Passache y el enganche juega como libero por ahí Passache balón hacia adelante de Espinosa largo el servicio que haría risco en el fondo lo va a controlar el porrotero en estas casas y se va a ganar las manos de este modo Coqui sí, sí se generó la greca el partido ha tenido de todo es un partido caliente Fabio creo que se está jugando dentro y fuera del campo también y Passache está jugando más que arquero como un libero lo veo yo y no lo han exigido no lo han exigido hasta el momento golpe de cabeza defensivo está lindo el partido lo está ganando Gardenias por 2 a 1 y estuvo una clarísima en el cuadro de regalo con el tiro libre de Rey estamos en 35 minutos ya de la segunda parte balón por arriba golpe de cabeza hacia adelante la pelota ahora la quería Madero González Sela la baja del 10 el cambio largo por el costado derecho va trepando risco atención puede llegar el tercero viene el siguiente segundo palo el balón que se le metía a Passache que venía retrocediendo quisieron sorprender al portero que estaba adelantado se salva a regatas estaba mal ubicado Passache se nota pues que no es portero no es cierto está haciendo el máximo esfuerzo pero pudieron complicarlo en este balón largo Fabio así es balón por el costado ahora va saliendo en los cuadros de regatas atención balón para banda dejaron hacia el medio Espinoza Espinoza ahora por el centro por derecha la pelota va saliendo regatas en busca del empate le va quedando por aquí ahora atención se lo va llevando cuidado pasó atención el remato largo segundo palo el cabezazo salvador providencial del ganallino salva el cuadro regatas de Mardenas que lo está sufriendo también Espinoza quería balón atrás la pincha Passache por ahí quería también Alexis Cáceres tocando por aquí con Mariano González Sela balón atrás sale Durán Durán de una la armaron muy bien y se viene Mariano González Sela ahora vaya para la banda Mariano tomó la banda Mariano lo movieron a Mariano lo equivocan por ahí y ahora sale bien Passache la tiene Passache balón hacia adelante se viene regatas cuidado todavía queda partido atención estaba buscando la Bergani la Bergani queda enganchado al número 5 tuvo que salir para el offside sin embargo no pudo y ahora por el medio atención la evolución el remate al arco espectacular el portero me parece mi estimado Coquis que por ahí podría estar la figura del jugador hotbed del partido una tapada que puede valer tres puntos Fabio tapadón ese balón se colaba en un ángulo fue muy difícil pero lo hizo fácil el portero de Gardenia Futbol Club evitando lo que pudo haber sido el empate en esta jugada te digo algo Fabio yo creo que si Gardenia se anima a pegarle larga instancia podría sorprender a Passache que está jugando adelantado está jugando adelantado y eso tiene que aprovechar Gardenia es en la media cancha exacto Passache vendele servicio cuidado el cabezazo de Risco bien seguro lo apoya por ahí el portero atención al menos corre vintecito esta hora de la tarde pasó el sofocón vamos a ver otro tiro de esquina había dos balones en la cancha veremos vendele servicio por parte de Ventura le va a pegar Ventura el segundo palo se pasa la pelota la va a dejar pasar por ese costado el número 5 balón afuera y sí a ver si me lo ponchan por ahí a ver Passache que está recontra pero recontra adelantado pero no tan adelantado como Footplay la tecnología de Footplay te ayuda por supuesto a crear tu torneo de fútbol puedes subir alineaciones jugadores carnet de jugadores puedes subir estadísticas cambiar estadísticas en tiempo real y mucho más muchas gracias Footplay está disponible para Android y para iOS vamos a hacer el medio cuidado a ver si lo miran que está llegando recién el portero la tiene por aquí Cáceres Cáceres de cambio largo por Gustavo UPA quería por ahí el Rodri la tiene en el tanque se viene el Rodri Podricha ahora cuidado se viene el Rodri atención balón para la banda quería pasar también sin embargo no puede recuperar el cuadro de Gatas jugadoras por el medio cuidado sin infracción Rodri bien Durán se viene para la banda izquierda el elenco de Gardinas abrieron para Portugal la tiene Portugal ahora sigue Portugal Portugal atrás en corto para Durán Durán para Portugal se viene Gardinas ahora filtro de una parte Núñez salió Pasache el remate al arco era el remate que llegaba sin embargo se sale por ahí Regatas estuvo cerca del terracero para el cuadro amarillo y si concretaba esta yo creo que se liquidaba la historia ya quedan pocos minutos Fabio Gardenias podría sumar un triunfo importante y de darse este resultado Regatas podría perder la punta el día de hoy pudo ser después de esta porque se viene el Rodri en el área que haría el tanque Rueda Espinosa sale con todo hacia el medio ahora se la va a llevar Mariano González y la la pisa Mariano que le pega al arco cierra bien por ahí Bergani insiste el cuadro de Gardenias Balón por el costado mira lo que hace se viene ahora Cáceres para que saque el centro no puede Balón afuera y quién te dice que puede ser el cuarto 3 a 1 de la fecha de la jornada mi estimado Coqui ahí tiro lateral que le corresponde al cuadro amarillo Balón hacia adelante la quería Cáceres el rechazo con todo la gente de Regatas no puede le va quedando Mariano Mariano para Portugal que le puede pegar sigue Portugal se la mueven a Portugal y ahora se viene la contra Balón perrosado derecho empuja y se viene con todo el elenco celeste ahora cuidado bien en la cobertura bien en la cobertura Núñez y amonestación para el 20 y ya está amonestado ya está amonestado el número 20 que ve la segunda María en el fútbol la suma más simple es Amarilla más Amarillas Rojas con dos hombres menos juega Regatas y peor no le puede ir a Regatas a Rilo Santiago Rilo es quien se va expulsado Fabio se queda con nueve se queda con nueve la gente de Regatas y también ha mostrado a María para el número 15 de Gardenias el jugador Alonso Durán que fue uno de los que ingresó en el segundo tiempo lamentable por Regatas porque creo que todavía tenía ciertos minutos por delante pero ya quedarse con nueve es mucho más complicado con dos hombres menos va a jugar Regatas los últimos cinco minutos de partido también ha jugado un buen partido Núñez la tiene Núñez ahora cuidado se la quitaron a Núñez Bergani que recuperaba balón por el medio y ahora se viene Ventura cuidado que pican al vacío el golpe de cabeza de Efecivo le queda Calle se viene Calle ahora balón en el área cuidado con Calle Calle puede sacar el centro mi hermano lo que se acaba de perder Regatas como lo sufre si la banca del cuadro de Gardenia se ha salvado de la León Camarillo y se ha salvado de milagro ese balón pasó pidiendo permiso pudo haber sido el empate para la gente de Regatas Lima Fabio oportunidad inmejorable que se pierde la gente de Regatas pasó besando el parante derecho ese balón correcto balón para izquierda se salva de manera increíble el cuadro de Gardenia o sea ha tenido tanta mala suerte ya en los partidos anteriores creo el cuadro amarillo que en esta se está equilibrando la balanza para el cuadro de Gardenia balón para el costado derecho jugaron al medio devolución para la derecha y ahora para que la busque Espinosa Espinosa que filtra cuidado si viene el cuadro Celeste cuidado atención está por ahí el enganche se equivoca y pisa solo por ahí balón largo está adelantado para mí la dejaba pasar el Rodríguez Jiménez estaba adelantado será tiro libre que le corresponde al cuadro de Regatas ¿cuántos cambios hizo el elenco amarillo mi estimado Coqui? me lo confirmo en breve vamos hizo dos cambios hizo solo dos tiene tres cambios entonces que puede usar para ganar tiempo también balón por izquierda va saliendo atención el cuadro de Regatas Juppo a María para Risco y será tiro libre para Gardinia no ha tenido de todo este partido la verdad que nos han regalado un bonito encuentro ha habido también ciertos roces por ahí entre los jugadores Fabio en la tribuna también han habido goles creo que no nos podemos quejar ha sido un buen partido pero la verdad que no le ha salido nada a la gente de Regatas la ha pasado muy mal dos expulsados y un gol fallado casi sobre el final se prepara el número 18 en el cuadro de María para ingresar el terreno de juego veremos ahí tiro libre en 43 minutos ya en segundo tiempo cuidado vende el servicio se rasca la cabeza por aquí los agente se toma las pelas bien del centro debajo del arco se lo acaba de perder calle se lo acaba de perder calle debajo del arco era el empate viste modo Coqui bueno ya si no entra esa no entra nada Fabio no le han salido las cosas a Regatas que ha estado con el santo de espaldas calle tenía que meter el frentazo pero se la perdió se la perdió Regatas pudo haber sido el empate se ven el 18 en el cuadro de Gardenias y se va acabando el partido también veremos Alonso de la banda opa para ahí quería algo pasa en el árbitro hay tiro libre que le corresponde al cuadro de Gardenias entonces me contaron que de fondo venía el árbitro Fernando Leturia para el partido de fondo ya está listo Alma Mater ya está listo Deportivo Palomar la tiene Portugal la banda arrasante por el costado izquierdo para Núñez este Matías Núñez sale de la marca Núñez a ver en la individual Núñez se la quitan a Núñez muy bien y ahora se usa algo adelantado para mí balón para el portero partida adelantado para mí el atacante del cuadro de Regatas balón en el fondo entonces estamos ya en 45 minutos de partido a segundo tiempo largo el servicio la va a buscar Portugal y la va a ganar Portugal lo veremos y el rebote que no le queda a Portugal levantan el tablero para mí variante cuatro minutos más cuatro minutos más han agregado por aquí gracias a Footplay por supuesto llegamos llegando gracias a Difanik Longel tu aliado para todas las pichacas porque está libia el dolor de repito cuidado se viene Mariano va Mariano González y la no va a espectacular lo de Passache gigante tremendo Passache para salvar ese equipo de izquierda dice que aquí lo puede empatar balón para Passache balón al medio servicio largo cuidado con la defensa del cuadro se la guía por derecha Rey ahora al arco Rey bueno al arco es un decir como dicen se salva Gardenias así es ahora si se va a producir la variante Fabio Gustavo Astete es el número 18 Astete y se va el Rodri Jiménez gran despliegue creo que ha hecho un partido más que interesante como ya nos tiene acostumbrado el buen Rodri Jiménez y creo que ha sido pieza importante también en este partido en este triunfo momentáneo de Gardenias de todas maneras ingresa Astete ahora a apoyar la sala defensiva por izquierda cuidado a correr ahora la parte recontra habilitado cuidado la tiene sale por tiro opa debió tirarse para mí y hay falta el árbitro será tiro libre para Gardenias si la falta de pasaje que está jugado bien adelantado le ha funcionado en algunas ocasiones pero creo que si Gardenias hubiera animado a pegarle en larga distancia hubiera podido conseguir un gol más es cierto vamos a ver entonces si tiro libre que le corresponde al cuadro de Gardenias vamos a ver si puede llegar un gol más en el partido estamos ya en los descuentos le va a pegar a Portugal va a ser victoria para el cuadro de Gardenias cuidado le va a pegar a Portugal viene el servicio remata al arco fuera 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 la pelota quien es el jugador hotback del partido para usted mi estimado Coqui García si me voy a quedar con el despliegue con esa entrega que ha mostrado Tiago Núñez el número 9 en la espalda creo que vamos a coincidir Fabio si buen despliegue de Núñez por supuesto y luego también la actuación del portero del cuadro de Gardenias pero todavía falta y se viene por derecha el cuadro celeste atención este es Rey la quiere Rey ahora filtraba de una sale con todo la gente de Gardenias corre Portugal con lo último que le queda se defiende con todo ahora Gardenias cuidado en el área espera Rey también espera Calle viene del servicio al área cuidado se va a pasar la pelota le va a quedar pero que estaba derecho para que se quede del servicio cuidado se va a acabar el partido la tiene por aquí regata balón atrás Espinosa que le puede pegar Espinosa que lo presiona Espinosa no podía el taquito pero Espinosa la tiene ahora por aquí Portugal cuidado con Portugal le cometen falta inteligente Portugal será tiro libre en salida y se ganan los aplausos de la banca de suplentes Portugal también ha sido pieza importante creo que en general Gardenias ha hecho un buen partido y merecidamente está llevándose la victoria será tiro libre en salida por izquierda ahora Durán Durán que pues empezaba la defensa se hace la cobertura muy bien por aquí el número 5 del cuadro de Gardenias me refiero Álvaro Vargas hay lateral en salida nos queda poco para el final del partido está ganando Gardenias nos queda poco más de un minuto porque añadieron 4 vamos hacia adelante ahora cuidado por el medio cuidado salía Mariana Gonzálezela quería jugar con el buen ganoso gente para mí se fue un saque Espinosa balón atrás ahora cuidado balón para Pasache va saliendo el cuadro de regatas por izquierda se va a acabar el partido se quedó arriba el oso Cáceres balón para la banda cuidado viene el centro al área el golpe de cabeza defensivo por derecha va la gente de regatas cuidado el centro al área el golpe de cabeza nuevamente balón por arriba la baja también por ahí descarga por derecha se viene el cuadro celeste cuidado que quiere buscar el empate y todavía tiene chance del cuadro de regata cuidado balón sobre la banda el centro que viene al área a Mariano Mariano Gonzálezela y el balón todavía no sale ahora sí salió del campo será el lateral lateral que le corresponde al cuadro celeste balón al borde del área se va con el partido mi estimado Coqui sale con todo el juguete amarillo falta poco por el final sí ya queda poco Fabio estamos a 10 segundos de que se cumplan los 49 minutos parece que no va a haber inconvenientes para que se lleve la victoria Gardenia sale con todo Mariano Gonzálezela servicio largo a ver si la baja por él Juanchi no sale la pelota la va a buscar por aquí Portugal a ver se va a acabar el partido fue la última del encuentro hospital árbitro del partido final ha ganado Gardenias ha ganado Gardenias por 2 a 1 final del encuentro buen partido del cuadro amarillo final del encuentro entonces ha sido la victoria ha sido victoria para el cuadro de Gardenias por 2 a 1 entonces el juez joven del partido el buen Núñez a ver si comenzamos con Núñez entonces para desde la cancha Perú vamos bien gracias Fabio estamos en vivo para desde la cancha Perú Thiago Núñez estamos ahí para la cámara un triunfazo frente al puntero del campeonato y creo que suman 3 puntos valiosos para sus aspiraciones y la verdad que la aspiración era ganarle al puntero y esto nos motiva para seguir subiendo en la tabla es que estábamos un poco bueno estábamos en mala racha y bueno venían de una derrota ¿cuál ha sido la clave para levantarse y sumar de a 3 el día de hoy? yo creo que los ánimos que hemos tenido en cada entrenamiento nos hemos ido motivando entre nosotros y acompañándonos como somos un equipo bueno ahora con ese triunfo demuestran que están para grandes cosas porque le han ganado al puntero te vienen todavía muchas fechas por delante seguramente te entrará por ahí un cupo a la Interliga sí la verdad que queremos a clasificar a la Interliga que es bueno para este grupo que hay unos nuevos y somos una nueva un nuevo grupo sería una una buena meta para nuestra primera temporada juntos personalmente ¿cómo crees que se está yendo en este torneo vemos mucho despliegue en tu parte un ida y vuelta interesante me parece que vas en claro a Cens ah sí la verdad que para este campeonato me he preparado mejor que para los otros porque ya estaba uno todos antes y nada que me está gustando mi rendimiento ¿cuántos años tiene? 18 18 años mucho futuro por delante todavía ¿quién va dedicado esta victoria y este gran triunfo de Gardenia? para mi familia que siempre me ha apoyado y para mi namorado muchas gracias Núñez fue Thiago Núñez Fabio excelente jugador 18 años mucho futuro por delante se nos viene el partido a fondo Fabio ya estuvo para para ir dejando todo listo para este partido correcto victoria entonces del cuadro de Gardenia fútbol o club sobre regatas por 2 a 1 ahí queda la postal final por supuesto del partido gran victoria de Gardenia por 2 a 1 entonces somos desde la cancha la pasión echa emoción en breve volvemos con el partido de fondo entre las escuadras de Deportivo Palomar y el escuadro de Alma Mater volvemos